Que podamos salir a buscar novios y novias por ahí, pues le podrás sacar partido. Esa es la clase teórica en preparación para algún día salir después de la cuarentena. Esto, esto. Ok, conmigo. Muy bien. Bueno, si os parece, yo voy a compartir la pantalla, ¿vale? Porque para que sea más visual la charla, yo prefiero hacerla con un PowerPoint. Me vais a tener que dar unos segundos para que pueda prepararlo, para que se vea adecuadamente. A ver... Acción ella sabe que yo hago lo que puedo con la tecnología. Ella me mira con buenos ojos, pero... Eres mi madre. Perfecto, mira. A ver... Muy bien. Yo también me voy a poner... ¡Ah, qué fantástico! Porque yo también me lo pongo para poder veros un poquito. Y así también. Muy bien. Bien. Bueno, en primer lugar, yo me voy a presentar. Yo soy Elisenda Toló y muchos y muchas de vosotras... Yo veo por aquí caras conocidas, ¿no? Y muchos y muchos de vosotros ya me conocéis. Yo soy profesora de tarot y de astrología en Escuela Marilo Casals. Una escuela que este año ha celebrado los 20 años, dando formación a profesionales tanto del mundo del tarot como del mundo de la astrología y de otras de las disciplinas. Y muchos y muchos de vosotras conoceréis también la escuela por los libros de María del Mar, que son los libros de manual de interpretación del tarot, y por las agendas y calendarios del tarot, y este año por el tarot de las sensaciones que hemos sacado al mercado. Un poquito para que sepáis quién está aquí, porque claro, Alcina me presenta aquí como la maestra del tarot y del sexo. Bueno, yo del sexo ya no sé, pero del tarot sí. Del tarot sí, ya llevo 13 años dando clases. Y me parecen muy interesantes este tipo de charlas y las que acercamos un poquito el tarot a una mirada un poquito más moderna, a temas de los que a veces no estamos acostumbrados a hablar, y que incluso muchas veces cuando hablamos de ellos, pues están teñidos a veces de un cariz un poquito casposo, que se nos ha quedado un poquito anticuado. Porque yo, cuando preparo este tipo de talleres, o cuando hago muchos vídeos últimamente de este tipo de temas que tienen que ver con las relaciones, que tienen que ver con el sexo, etc., pues muchos de los libros de cabecera, que son fantásticos y estupendos, de los que nosotros bebemos, se nos han quedado un poquito anticuados. Y nosotros, en el tema de las relaciones y en el tema del sexo, hemos avanzado mucho como sociedad en los últimos años, y claro, al mundo de las brujas y al mundo del tarot no le ha dado tiempo a ponerse al día. Así que con estas pequeñas charlas, lo que pretendo es acercaros un poquito a esta visión, daros un poquito a este contenido que os sirva en vuestras interpretaciones. Y vamos a intentar hacerlo de forma pedagógica, de forma visual, de forma fácil. Hombre, si además de aprender nos divertimos, pues ya será la hostia. Y ahora habremos conseguido todo en esta lucha. Entonces, sin más, vamos a hacer... Bueno, os comento que esta es la primera charla que ilustramos con este tarot fantástico, que es el tarot de las sensaciones. Por si no lo conocéis, yo luego os dejaré el nombre al final y el nombre de la autora, que es María del Mar, y el nombre del tarot. Así que estoy súper contenta de iniciar esta charla con estas ilustraciones tan fantásticas. Lo primero que vamos a hacer referencia es que cuando nosotros hablamos del tarot y el sexo, tenemos que tener claro que el sexo tiene muchas vertientes y que a través de cada arcano mayor nosotros podemos responder distintos tipos de preguntas. Es decir, que no es, mírame el sexo y el emperador solo tiene un significado. No, es que podríamos distinguir, y yo he puesto aquí cuatro significados, los básicos, que es que una carta puede responder a la pregunta, mira a ver cómo está mi vida sexual en este momento, mi vida sexual con esta persona, por ejemplo. Oye, mírame si voy a estar más contentita, menos contentita, mírame en general cómo está mi vida sexual. Y una carta puede hacer referencia a una sexualidad más plena, menos plena, más apasionada, menos apasionada, más apetito sexual, menos apetito sexual, más ganas de innovar, etc. Otro concepto es que una carta puede servir de consejo para mejorar nuestra vida sexual. Ahora os pondré ejemplos y veréis que la misma carta, aunque pueda tener significados similares, depende de lo que estoy preguntando o de la posición que ocupa esa carta, hay una diferencia grande. Es decir, no es lo mismo que la luna indique cómo está mi vida sexual, que que la luna sea el consejo para mejorar mi vida sexual. Y aquí, por ejemplo, las cartas negativas es donde vamos a ver, o tradicionalmente más negativas, es donde vamos a ver grandes diferencias en el significado, porque no es lo mismo la luna. O sea, mírame cómo me va a ir el sexo con esta pareja que te salga la luna, que cuál es el consejo para mejorar mi vida sexual con esta pareja que te parezca la luna. Hoy veremos varios ejemplos. Otro concepto que también es importante, tener un poquito de culturilla general, es qué tipo de complementos, de juguetes o de prácticas en concreto está identificando cada uno de los arcanos. ¿Por qué? Pues porque hay momentos en los que queremos enriquecer o queremos sorprender a nuestra pareja, o queremos enriquecer una vida sexual plena y queremos una idea, queremos inspirarnos, queremos probar algo diferente, pues podemos hacerlo a través del tarot. Cada carta de tarot se le pueden asociar uno o más de uno elementos o tipos de encuentros sexuales que van a hacer que nuestra vida sexual sea súper fantástica, estupenda y que le demos un puntito de vidilla. Entonces, claro, no estamos respondiendo a lo mismo. Ahora veremos varios ejemplos. Y yo he identificado un cuarto grupo que tiene que ver cuando vinculamos el tema del sexo a problemas que pueden ser físicos, tengo dificultades en el ámbito sexual, que ya no es que esto no fluye, que ya no es que mi vida sexual no es plena, que me aburro, sino que tengo problemas que pueden estar vinculados a temas físicos, en el caso de las mujeres, por ejemplo, vaginismo, que es dolor cuando mantenemos relaciones sexuales, sequedad en las zonas genitales, en el caso de los hombres puede estar vinculado a la eyaculación precoz, a la falta de líbido. Esto que tiene más que ver con el ámbito de la salud es de lo que hoy no hablaremos. ¿Por qué no hablaremos de esto? Porque esto daría para una conferencia ya por sí sola y porque requiere tener unos conocimientos previos del ámbito de la salud que en esta charla no vamos a tener. Mientras que los otros tres, tengáis o no tengáis conocimientos, hoy de aquí salís con cuatro tips que ya los podréis poner en práctica. Por eso yo digo, este ámbito, cuando miramos temas de sexo, hay un tema que es el tema de las dificultades físicas o psicológicas que pueden requerir tratamiento médico, pero que no es el que vamos a trabajar hoy. Vamos a trabajar los otros tres. Los otros tres sí. Este lo dejamos aparcado para una masterclass ya para cuando seáis muy brujas sexuales. Entonces, os voy a poner, cuando yo os comentaba que cada carta puede tener varios significados en función de la posición que ocupa o de la pregunta que estoy haciendo, os he preparado dos ejemplos para que lo entendáis. Y, por ejemplo, he cogido la carta del sol. Y, por ejemplo, en el primer ejemplo que nosotros poníamos, ¿qué era? Mírame a ver mi vida sexual o mis relaciones sexuales en este momento. Pues la carta del sol es una carta que nos habla de carisma, es una carta que nos habla de pasión. Con la carta del sol nosotros sabemos que el tema del sexo lo llevamos por la mano, que tenemos buenas habilidades, sabemos hacer disfrutar a nuestra pareja. Tenemos confianza en nosotros o en nosotras mismas en el ámbito sexual, ¿no? Tenemos confianza de que, oye, lo que hacemos, lo hacemos bien. Y, además, tenemos confianza con la otra persona. Es decir, nos sentimos libres para mostrar nuestros deseos sexuales delante de la otra persona. Y, además, sabemos que no vamos a ser juzgados. Sentimos que podemos mostrarnos tal cual somos y que hay un vínculo de tremenda confianza con la otra persona. Vamos a dejar claro que cuando hablamos de confianza no quiere decir que tengamos que tener una relación sentimental con esta persona. Yo puedo acostarme con alguien con quien en el ámbito sexual tengo plena y total confianza. Y no quiere decir que con esa persona tenga que tener ningún vínculo emocional. Es decir, no tiene que ser mi marido o mi novio. Pero aquí, si dijéramos, oye, ¿cómo está mi relación sexual? La carta del sol habla de pasión, de confianza, de seguridad, de mostrarnos tal cual somos, de unas relaciones, oye, en las que hay ganas de trabajarnos con implicación a la otra persona, ¿no? Queremos hacerlo bien, queremos quedar bien, porque para el sol, para la carta del sol, brillar y destacar en todo lo que hacemos es importante y en el sexo lo va a ser menos. Queremos hacerlo bien, queremos que la otra persona cuente con nosotros para estar satisfecha sexualmente, ¿no? Entonces, todos estos atributos tienen que ver con cómo estaría mi vida sexual. Ahora, ¿cuál es el consejo? Yo hago una tirada de sexo, luego haremos varias tiradas de ejemplo. En este taller hay una parte teórica, no lo he dicho al principio, una parte teórica que vamos a situar todo esto, y al final del taller he traído tres tiradas distintas para que podáis ver cómo se aplica esto en las lecturas, ¿vale? Para interpretarlas juntos. Entonces, otra cosa sería cuando la carta del sol aparece como consejo. No me está diciendo, estoy muy apasionado y lo hago muy bien y qué gracia tengo cuidando del otro. Me está diciendo, es momento de tener confianza, de tener confianza en ti misma o en ti mismo y de tener confianza en la otra persona. ¿Por qué? Porque con la carta del sol me está diciendo que yo me puedo sentir segura con esa persona mostrando libremente mi sexualidad. Y esta parte es importante en la sexualidad. Vivimos en un momento en el que el sexo está en todas partes, menos en mi casa con mi compañero de cama o con mi compañera de cama. El sexo está en la tele, el sexo está en Instagram, el sexo está en YouTube, el sexo está en todas partes. Las aplicaciones de móvil. Pero oye, mi compañero de cama aquí, con el que duermo codo con codo, no hablamos de esto. No expreso que esto ya me aburre, que hace diez años me servía, pero que ahora ya no me sirve. No expreso que yo lo que quiero es probar cosas nuevas. Entonces, la carta del sol estaría diciendo, siéntete seguro y confiado a la hora de mostrarte libremente a la persona que tienes al lado, porque la persona que tienes al lado no solamente no te va a juzgar, sino que te va a permitir que te apoyes, que apoyes tus necesidades en ella para que tú puedas, para que sea algo recíproco. Hay confianza, hay seguridad, tanto a la hora de expresarme como a la hora de mostrarme. Este sería el consejo para mejorar mi vida sexual. Si tengo pareja, confía en la pareja sexual que tienes en este momento para mostrarte libremente. Te vas a sentir bien acogido, vas a poder sentirte acogido y acompañado en esta experiencia sexual. Y si no tengo pareja, pues busca una pareja sexual en el entorno de tus amigos. ¿No? Busca en tu entorno de confianza, busca alguien con quien puedas generar un vínculo de confianza a nivel sexual. ¿Sí? No te serviría un aquí te pillo, aquí te mato con cualquiera. Busca a alguien con quien puedas tener una relación de confianza en el ámbito sexual. ¿Vale? Fijaos que sí se parecen estas cartas, pero no es exactamente lo mismo. Y lo siguiente es, oye, quiero mejorar mi vida sexual. ¿Eh? ¿Qué puedo hacer? Dime, ¿cómo puedo innovar? Pues hombre, pues la carta del sol, que es el que más brilla, que es el que quiere que se le vea, que quiere lucirse. Pues oye, ponte espejos. Utiliza unos espejos situados estratégicamente para que tu pareja se vea, para poder verte a ti misma o a ti mismo. Porque esto puede, este feedback de poder verte, de poder ver lo que está pasando, puede excitaros, puede ser algo que os ponga a los dos. Fijaos que el sol siempre habla de cómo nos exponemos, de tener confianza en nuestros mismos. Qué mayor confianza que poder contemplarte a ti mismo y a tu pareja en ese momento de intimidad. Entonces, además del sol, que habla de que yo quiero ser el centro del mundo, pues imagínate, que se pone nada más de pensarlo. Porque claro, yo quiero ser el centro del mundo y aquí me voy a poder ver, además, ¿no? Con lo fantástico y estupendo que soy. Por lo tanto, el tema de los espejos es importante para el sol. Los espejos o las fotos, los vídeos, etcétera. Eso sí, cuando planteamos esta posibilidad a nuestro consultante, vamos a recordarle el tema de la privacidad, el tema de tener un control sobre esas imágenes, sobre esos vídeos, ¿no? Tiene que pensar muy bien cuando yo propongo esto a mi consultante, le digo, oye, si no tienes claro qué puede pasar después con todo esto, tira de espejos y déjate de fotos y de vídeos, ¿no? Si tú lo tienes claro, pues, ¿no? Pero hay que poner la atención en esto también, ¿no? A ver qué va a pasar luego con el vídeo, ¿vale? Yo creo que con el sol todos hemos intuido muy fácilmente por dónde iban los tiros, pero ¿qué pasa cuando me sale una carta negativa? O una carta de las tradicionalmente negativas como es la carta de la torre. Aquí ya cambia mucho la historia, ¿eh? Porque claro, ¿cómo está mi sexualidad? Hombre, yo tengo una carta que no es de las mejores, pues si yo tengo 22 arcanos y te sale, porque estamos trabajando hoy solo con mayores, 22 cartas y te sale la torre no es para decirme que tienes una sexualidad bollante que tú mueres, que estás en tu mejor momento sexual, porque tengo muchas cartas fantásticas, si me sale la torre me tengo que sentar, ¿qué me dice la torre? Pues la torre me dice que en este momento con el tema del sexo estamos estresados, que es un momento en el que igual lo que a mí me gustaba o lo que no me gustaba o lo que yo tengo, no solamente me genera estrés sino que se me han desmontado las cosas y yo ya no sé qué es lo que me gusta o cómo me gusta, bueno, estoy en un momento en el que este tema me genera cierta tensión, mi consultante no está disfrutando plenamente de la sexualidad en este momento, este es un tema que le estresa y habría que haber aquí que se le puede haber desmontado por el camino, igual es que lo que le gustaba antes ahora ya no le gusta y se le ha desmontado y ahora ya no sabe qué hacer, igual es que con la pareja ha habido algún cambio que la ha dejado descolocada, pero lo que nos está indicando es que en este momento si yo pregunto cómo está mi vida sexual, esta no es la mejor carta, esta carta indica un momento de estrés y de tensiones, un momento en el que mi consultante se puede sentir sobrepasada por las circunstancias a la hora de disfrutar de su vida sexual y por lo tanto yo aquí ya estoy viendo un indicativo de que no estoy disfrutando plenamente de mi vida sexual, por el motivo que sea, habrá que verlo en el resto de la vida, ahora, claro, si la torre en vez de salirme, porque esto seguro que lo habéis visto, salir a la torre, pues esto, bien, bien, no sé qué significa pero no será fantástico, ahora, si la torre me sale como consejo sexual, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que es el momento en el que yo tengo que romper con las limitaciones, con las creencias limitantes en mi vida sexual, es el momento de liberarme de tabús, de ideas y de prejuicios, tengo que desmelenarme, es el momento de desmelenarse, es el momento de olvidar todo aquello que creía saber sobre la sexualidad para dejar sitio a cosas nuevas, porque mi sexualidad tal y como la viví hasta ahora ya no me sirve con la carta de la torre, se ha derrumbado esta idea, mis prácticas sexuales ya no me satisfacen de la misma manera, esta carta me está diciendo es el momento de liberarte, normalmente esa de la torre tiene mucho que ver con liberarme de prejuicios y de ideas preconcebidas respecto a la sexualidad, a lo que me tiene que gustar, a lo que no me tiene que gustar, a lo que es correcto que haga, a lo que no debería hacer, la torre tiene mucho, mucho de esas ideas estructuradas sobre lo que es el sexo satisfactorio o sobre cómo debería ser el sexo correcto, mucho de esto, y cuando la torre aparece como consejo es momento de liberarnos de todo esto, ¿sí? Claro, Ana, mira a ver qué juguetito puedo poner o qué práctica sexual puedo aplicar en este momento de mi vida para darle un puntito de sal y de gracia a mis relaciones sexuales y te da la torre, y dices, mierda, ¿no? A mis alumnas el problema que tienen es que cuando una carta tradicionalmente negativa les sale en el consejo o les sale en las prácticas no saben qué decir porque son cartas negativas tradicionalmente, ya vemos que hay algo que está chuchurrín, pero ¿qué le aconsejo? Pues la práctica sexual tiene que ver con el fuego, en la carta de la torre, ¿no? Con jugar con el calor, con el fuego. Nosotros ponemos que, por ejemplo, hay unas velas que con el contacto con el calor de la llama se convierten en aceites esenciales, ¿no? Y que, por lo tanto, podemos jugar con ese cambio de temperaturas sobre la piel de nuestra pareja. El fuego. La carta de la torre también habla de una sexualidad muy impulsiva, no es solamente la que te pillo aquí te mato, sino que hay una agresividad en esa relación sexual, un acto impulsivo que puede ser entre comillas agresivo sexualmente, pero claro, no, no, aquí o lo gestionamos muy bien o puede no acabar siendo satisfactorio, ¿eh? Si la persona, la persona con la que estamos necesita preámbulos, necesita un poquito de precalentamiento, con una torre no vas a satisfacer sus deseos, ¿vale? La torre, el consejo de las prácticas sexuales puede ser buscar encuentros un poquito más agresivos, ¿no? Más impulsivos, pero esto servirá en función de la pareja sexual que tengamos. Atención, este consejo no sirve para cualquiera, el que sí que sí puede servir más para todos los públicos es el de jugar con las temperaturas, con el tema de las velas. No me cojáis los cirios de la iglesia, ¿eh? Hay unas velas especiales para este tipo de juegos, ¿eh? Paseados por un sex shop, por el amor de Dios, comprar por internet se os da vergüenza, pero no me cojáis el cirio que igual para una primera experiencia puede ser excesivo, ¿vale? También hay que tener un poquito de sentido común. Vemos claro esto, entonces, ¿qué es lo que acabamos de entender de estos primeros ejemplos que he puesto, ¿no? Antes de pasar a los siguientes. Uno, que una calotista o una bruja debe tener un poquito de culturilla general de lo que es el sexo en sí, ¿no? De lo que puede llegar a haber dentro de las relaciones sexuales, ¿no? Que puede tener que tener también un poquito de culturilla general sobre juguetitos o experiencias que hay en el mercado. Tenemos que estar abiertas y receptivas, ¿eh? Otra cosa es, y lo digo ahora, lo podría haber dicho al principio, pero seguro que lo repetiré, ¿no? Yo creo que una buena profesional del tarot o un buen profesional del tarot tiene que tener una mirada abierta, ¿eh? Ya sabemos que un tarotista profesional nunca debe juzgar, pero es que no vale con no juzgar. Tenemos que tener una mirada abierta y que a mí no me ponga según qué cosas no quiere decir que no tenga que conocerlas y que pueda aconsejarlas o orientarlas, ¿eh? No puedo aconsejar o orientar desde mi experiencia, sino que tengo que tener una mirada abierta y un máximo de recursos entendiendo que lo que a mí me pone no es lo mismo que le pone al vecino, ¿eh? Muy bien, porque este era el ejemplo para ver un poquito que una misma carta en función de la pregunta y del lugar que ocupa puede tener estos significados y que por lo tanto como brujas tenemos que culturizarnos con el tema del sexo y el tarot y los arcades y no quedarnos con el mucho sexo, poco sexo que hay en la mayoría de los libros, ¿eh? Y esta es frígida y este se tira todo lo que camina, ¿eh? El sexo hoy en día va mucho más allá de esta simplificación que hacen muchos de los libros de los clásicos, ¿vale? Entonces, en este sentido yo he dicho, pues oye, vamos a poner unos cuantos ejemplitos para que la gente se vaya con unos cuantos ejemplos para casa, ¿eh? Y he dicho, venga, vamos a coger cuatro cartas que representarían una buena vida sexual y cuatro cartas que pueden ser indicativo de que hay algo que tenemos que trabajar. Entonces, por ejemplo, ¿eh? Cuatro cartas cuando tú dices, mírame a ver, mírame a ver, ¿eh? ¿Cómo me va a ir este año el sexo, ¿eh? Con mi pareja o yo qué sé, o con este encuentro sexual, luego veremos las distintas tiras, pero sería como un poquito cómo va a ir la experiencia sexual, ¿no? ¿Qué representa esta carta a nivel genérico cuando hablamos de sexo? Pues hombre, la primera en la frente, ¿no? ¿Cuál era la primera que tenía que salir? Estas cuatro cartas son de las buenas, pues la primera será el diablo, porque para todos aquellos que no lo sepáis, hay gente que es muy neófita en este tema, pues la carta del diablo es la que habla específicamente del sexo. Oye, igual que si yo pregunto por dinero, quiero que me salga la rueda, que es la que habla de la pasta, ¿eh? Porque cuando hablo de la casa, quiero que me salga la torre, porque es la casa, pues cuando hablo de sexo, yo quiero que me salga el diablo. Para una vez que el diablo es bueno, vamos a aprovecharlo. Fijaos bien si sale la tirada, ¿eh? Porque esto es bueno, es muy bueno, es como buscar novio que te salga el emperador, ¿eh? Mírame cómo me va el sexo, que te salga el diablo y dices, mismo, ¿eh? Entonces, ¿por qué es tan buena la carta del diablo? Yo no voy a explicar por qué es tan buena. Bueno, porque el diablo es la carta que habla de conectar con nuestros instintos y nuestros deseos más primarios, con nuestros deseos animales. Fijaos que a este personaje le ponen garras en las manos y en los pies para indicarnos que no hay un proceso evolutivo muy desarrollado, sino que esta carta está hablando de una parte instintiva muy arraigada en nosotros. Y el sexo es instintivo en el ser humano. El ser humano quiere dormir, quiere comer y quiere follar. Digámoslo claro y meridiano, ¿no? Entonces, nosotros debemos ser los primeros que debemos eliminar los tabús. Hombre, yo en una consulta, depende de la persona que tengo delante, utilizo un vocabulario más o menos ajustado al momento. Ahora, soy un poquito más brutica porque esto son charlas que son larguitas y así, ¿eh? ¿Qué ha dicho esta? ¿Qué ha dicho? ¿Eh? Bueno, pues sí, sí, todos los seres humanos, a no ser que tengamos una tendencia sexual concreta que tiene que ver con la asexualidad, pero que esto es un porcentaje de la población, vamos a hablar hoy a nivel genérico, pues quiere, quiere tener sexo. Entonces, el diablo habla de cómo me conecto yo con mis instintos y por lo tanto, como habla de cómo me conecto yo con mis instintos, de estar bien conectado con lo que mi cuerpo físico necesita, y mi cuerpo físico necesita sexo, pues el diablo habla de disfrutar de la sexualidad. Fijaos que en esta carta del diablo y ya nos pone un personaje masculino y un personaje femenino al fondo, chiquitito, que nos habla de cómo conectamos a nivel sexual tanto hombres como mujeres. Aquí, tanto hombres como mujeres están en pelotas y dispuestos, ¿no? y estos dos personajes están atados al pedestal rojo, rojo pasión, al pedestal rojo pasión del diablo. ¿Por qué? Porque nos habla de que los seres humanos estamos atados a nuestras pasiones, ¿no? Nuestras pasiones nos dominan en algunos momentos, por lo tanto, pues tú verás, si esta es la carta del deseo sexual, esta es la carta de conectar con mi sexualidad individual, de conectar con la atracción sexual con los otros, pues esta carta en el sexo es fantástica porque nos habla de que hay pasión, buen entendimiento sexual, hay una gran química, un gran feeling, es ese momento en el que tú te encuentras con alguien en la cama y dices, si es que no hace falta que hablemos, ¿eh? No hace falta que hablemos, estamos completamente conectados y sincronizados y nos gusta lo mismo y sabemos en cada momento que hay que tocar y además el diablo es como que saca de nosotros nuestra máxima potencia sexual, entonces, es que es aquel momento en el que yo misma me descubro que digo, joe, no sabía yo que era capaz de hacerlo porque hay una gran conexión con la otra persona, conectamos a todos los niveles y sexualmente sabemos cómo satisfacernos de forma instintiva, pues claro, esto lo queremos todos cuando preguntas por el sexo, está la carta que quiere todo el mundo, ¿eh? Bueno, otra carta, voy a explicar estas cuatro cartas para que veáis que hay diferencias y matices importantes, aunque todas hablan de buena sexualidad, hay diferencias, la carta del diablo es pasión, es química, es un sexo completamente instintivo, aquí no hay necesidad de hablar, ni de comentar, ni de poner límites, ni de explicar nada, aquí nos conectamos y nos dejamos llevar por nuestros instintos y mis instintos y los tuyos se conectan perfectamente. Luego tengo la carta del mundo, la carta del mundo también es fantástica, fantástica para todo y va a ser menos para el sexo, nos habla de la plenitud, la carta del mundo nos habla de disfrutar con plenitud de nuestra sexualidad y aquí nos habla de todo, hay cariño, hay capacidad de trabajo en la relación sexual, hay implicación, me habla de ese momento en el que yo me siento que estoy disponible, que estoy permeable para disfrutar de este encuentro sexual, de esta relación sexual, pero no es tan asalbajado, no es tan instintivo, es como cuidamos todo, cuidamos el escenario, cuidamos la atención hacia la pareja, hay feeling, hay sentimientos, hay un poquito de todo y este poquito de todo es lo que hace que, oye, mira, un poquito de aquí, un poquito de allí hay un encuentro sexual pleno, una vida sexual plena y soy capaz de disfrutarla completamente. Esta carta hace referencia a la culminación de las cosas, por lo tanto, es la carta que habla del clima, es la carta que habla del orgasmo, imaginaos si es buena, imaginaos si es buena, con esta carta yo consigo satisfacer mis deseos, sean cuales sean, ¿vale? Ahora, yo me voy a la carta del carro, mirate, aquí hay una diferencia significativa, la carta del carro también es apasionada, porque la carta del carro habla de la juventud sexual, ¿y qué tenemos en la juventud sexual? Muchas ganas, mucha fuerza, mucha potencia, mucho dinamismo, mucha capacidad de improvisar, ¿no? Porque en la juventud, el sexo es bueno en cualquier momento, a cualquier hora y de cualquier manera. ¿Qué es lo que le falta a carro? Le falta experiencia, pero oye, que lo que le falta experiencia lo suple con voluntad, con energía. Entonces, es una carta que nos habla de buenos encuentros sexuales en los que queremos vivir esta sexualidad plenamente, ¿no? Queremos mucho sexo, todo el que podamos conseguir, por decirlo de alguna manera. Hay una buena conexión, hay pasión, hay energía, pero puede haber a veces falta de experiencia, ¿eh? Entonces, sí que hay esta buena actitud, esta buena predisposición de aprender sobre la marcha, ¿eh? La carta del carro nos indica que igual no tenemos experiencia, pero que vamos aprendiendo sobre la marcha, intentamos fijarnos. Puede indicar encuentros sexuales un poquito rápidos, ¿no? Tenemos que prestar atención a la previa, porque ¿qué hace el carro? Un carro pone la directa y tira para allí. Entonces, hay que enseñarle al carro, ¿eh? Que a veces necesitamos unos pequeños preámbulos, pero el carro está abierto a aprender y aquí hay cartas que estarán más abiertas y cartas que estarán menos cerradas. Hay cartas que estarán más abiertas y cartas que estarán más cerradas a empaparse de las necesidades de los otros y el carro quizá le falta experiencia, pero está abierto a aprender sobre la marcha. Por eso decimos que lo suple con voluntad y compasión. Y luego, os he puesto otra que es los enamorados. Porque ¿qué pasa con los enamorados? Mira, mi relación sexual con la carta de los enamorados, pues aquí lo que me está diciendo es que en esta relación sexual hay sentimientos e implicación. Con la carta de los enamorados, nosotros entendemos que la relación sexual es una prolongación de mis sentimientos hacia la otra persona, ¿no? Es la manera física de expresarte lo mucho que te quiero, ¿no? La manera física de sentirme más cerca de ti. Entonces, suele hablarnos de encuentros sexuales en los que hay romanticismo, un cuidado escenario, sensibilidad, palabras bonitas, muchas miradas de ojos, ¿no? Mucha complicidad, muchos besitos y muchos susurros. Fijaos, que aunque todas nos hablan de una buena sexualidad, qué diferencias, ¿no? Del sexo salvaje y apasionado del diablo a ese sexo que tiene un poquito de todo con el mundo y que sabe culminar con orgasmos todas las relaciones sexuales, sea de una manera o de otra, ese carro que es apasionado, que es enérgico, que le parece bien en cualquier sitio o de cualquier manera porque está conectado y que aunque no sabe aprende sobre la marcha y está abierto a aprender a ese enamorado que es tierno, dulce, cariñoso y que entiende el sexo como una prolongación de los sentimientos. Claro, todas son fantásticas, pero coño, no es lo mismo echar un polvete el sábado por la noche con el diablo que con el carro. No es lo mismo. No es lo mismo en mi relación de pareja estar conectada con los enamorados en este momento en mis relaciones sexuales que conectarme con el mundo. Son distintos tipos de vivencia sexual, todas buenas, pero hay que aprender a diferenciarlas. ¿Sí? Bueno, estas son las buenas, pero yo como me gusta poner ejemplo de todo digo, vamos de las buenas y de las malas. Bueno, de las malas, de las que indican que hay algo que tenemos que trabajarnos. De aquellas que dices, coño, me sale esto, este mes no me queda tan apañado. Si alguien quiere decir, ve a ver cómo miraste el sexo, si voy a estar contentita, pues en estas cartas estás menos contentita. Entonces, la primera, porque ya he dicho, ya que empezábamos, la primera del diablo, la potente, pues la primera es el colgado. ¿Qué vas a hacer con el colgado? Si este está colgado con un churricillo, ¿dónde vas a salir a pillar cacho? Con esta carta no hay actividad sexual, estoy colgada con un churricillo. Entonces, esta carta en cualquier ámbito identificamos rápidamente, busco trabajo, pero no te vas a salir, porque con el colgado la cosa está parada, busco trabajo, tampoco te vas a salir, porque con el sexo no va a ser distinto. Con la carta del sexo, esta carta nos indica inactividad sexual. En este momento no tienes sexo. Este mes, si tú, mírame a ver cómo me pones, este mes, no te vas a comer nada. Este mes, preveemos que puede haber poca actividad sexual o, de hecho, ninguna. ¿De qué más nos habla? Yo tengo, mírame a ver, como están mis relaciones sexuales, poca actividad sexual o ninguna, pero es que además esta carta nos puede indicar que hay limitaciones, ¿no? Que estas limitaciones pueden ser mentales, puede haber bloqueos mentales, esta carta nos puede indicar que la persona está en un momento en el que siente que tiene limitaciones o bloqueos para poder disfrutar libremente de la sexualidad, ¿no? Estas limitaciones pueden tener que ver con muchas cosas, ¿no? Pueden ser desde complejos a personas, por ejemplo, que no pueden disfrutar de la sexualidad si no hay un vínculo emocional y, por tanto, claro, si tú eres de las que necesitas amor para tener sexo y me estás preguntando, mírame a ver cómo me irá este fin de semana, a ver si voy a pillar cacho, pues aquí te dirá, no, mira, no, porque tú tienes unas limitaciones, tus limitaciones tienen que ver por el contexto de la lectura con que tú necesitas tener un vínculo de confianza o un vínculo afectivo. Esto puede ser una limitación en función de la pregunta, ¿no? Pero esta carta puede indicar otros tipos de limitaciones. Lo que está claro es que si me preguntas cómo me va a ir el fin de semana, a ver si voy a pillar cacho, pues es que no. Ya veremos en profundidad a lo largo de la lectura por qué, pero seguro que no es la carta con la que más vas a triunfar. Segundo ejemplo, te sale un ermitaño. Hombre, tú ya miras a este señor y dices, este no está para muchos trotes. Fijaos, que yo en mis clases, claro, nosotros somos escuela. Ya veréis que yo explico muy así, un poquito a lo bruto, porque claro, yo soy profe y yo explico muchas cosas e intento explicarlas de forma fácil, porque yo siempre digo que si tienes que memorizar, luego esto no va a salir en una tirada. Todo aquello que tú memorizas con codos en una tirada que tú tienes que fluir te va a costar. Pero si yo te digo, mira a este señor y este señor es viejito y va con un bastón, ¿tú crees que está para muchos jolgorios? Esto ya no se te olvida. Cuando tú veas al ermitaño dirás, con este poca alegría para el cuerpo lo vamos a dar. Entonces, no es que no haya una profundidad detrás de lo que explico, sino que yo creo que es mucho más fácil aprender mirando las cartas, entendiendo lo que estamos viendo y que si esto tiene un guiño simpático será más fácil que lo recordéis. Si habéis sonreído y yo os estoy viendo los que habéis sonreído, este ya no lo vais a olvidar. Entonces, yo tengo aquí la carta del ermitaño. Pues oye, la carta del ermitaño, tú ves, pues hombre, no es una carta potencialmente muy sexual. Es una carta que nos habla de poco deseo sexual porque este señor es viejecito y el cuerpo ya le da para lo que le da. Además, la carta del ermitaño en un sentido más profundo es una carta que busca respuestas que tienen más que ver con la parte espiritual que con la parte física. La parte física del ermitaño ya la ha dejado atrás, ya el cuerpo le da para lo que le da. Entonces, a nivel simbólico y trascendente del ermitaño es que esta carta es una carta que habla de cultivar la vida interior, no los bajos fondos. Entonces, habla de poco deseo sexual y si esto es el tipo de sexo que practico, pues es más bien frío. Este señor tiene un problema con la afectividad. Ideas, para que os acordéis, para que os sirvan todas las interpretaciones. El ermitaño simbólicamente es un señor que se va a vivir a la montaña él solo. Pues todo lo que son las habilidades sociales, emocionales y relacionales nunca son su punto fuerte. Por lo tanto, ¿qué tipo de sexo voy a tener yo con el ermitaño? Pues es un sexo más bien con poco tacto, más bien frío, más bien distante y, oye, ¿qué hay que hacer? Hay que tocar aquí, hay que lamer allí y hay que besar allí, ¿no? Pues oye, siempre hago lo mismo porque no estoy en un plano de mi vida que sea muy imaginativo. Si esto funciona, esto es lo que haré siempre porque no es una carta que esté muy versada en este ámbito. Habla de deseos, de poco deseo sexual y habla de un sexo que suele ser más bien rutinario y muy mecánico, ¿no? Hago esto porque esto es lo que funciona pim, pam, pum, ¿no? Si el pim, pam, pum dura una hora y media, pues dura una hora y media, pero siempre será pim, pam, pum, ¿vale? Porque el ermitaño es rutinario, ¿vale? Y es poco imaginativo y es poco dinámico. Cada carta sirve para lo suyo. Si queréis ser brujas de mayores o queréis hacer un proceso espiritual muy grande y elevado, os vendrá muy bien el ermitaño. Si queréis pillar cacho, pues no, no es la mejor carta. Luego tenemos otro tipo de cartas. Yo aquí he puesto dos ejemplos de cartas que hablan de poco deseo o poca actividad sexual o ninguno, como el caso del colgado y luego he dicho, pues vamos a poner algo distinto, ¿no? Y os he puesto la carta del loco porque, bueno, la carta del loco siempre es aquel momento de la vida en el que uno quiere hacer cosas pero bien bien no sabe qué quiere hacer. El loco quiere saltar, quiere avanzar, pero bien bien no sabe si quiere saltar, si aquí hay una piscina, si no la hay, no se lo plantea. Quiere, siente el impulso de algo pero no sabe de qué. En el ámbito sexual la carta del loco nos habla de una sexualidad que en este momento es inestable. Un momento en el que sabemos que queremos probar cosas pero a lo mejor no sabemos exactamente qué. Cuando la carta del loco aparece en temas sexuales, nos indica que una de las dos personas o la relación en general tiene una sexualidad que es inestable y que puede necesitar de innovación. Estamos abiertos y queremos probar cosas pero quizás no sabemos qué queremos probar. Sabemos que tenemos el anhelo y el deseo de experimentar pero en este caso yo luego miraría ver a través de esas cartas qué práctica sexual o qué juguetito puedo incorporar a mi sexualidad para orientar al consultante porque el consultante o la consultante quiere tener nuevas experiencias pero se siente perdido o perdida, no sabe por dónde empezar. Entonces aquí tendría que tirar por eso tenemos que tener un poquito de culturilla de qué es lo que hay en el mercado cuando hablamos de temas sexuales porque aquí pues yo luego tiraría otra carta de consejo y vería ¿qué te sale la torre? Pues cómprate una beliza. ¿Qué te sale un ermitaño? Pues cómprate un consolador. ¿Qué te sale? Yo qué sé. Hay muchos ejemplos, ¿no? Depende de la carta de una cosa u otra. ¿Vale? Otra carta. Mírame cómo va a ir el sexo este mes con mi pareja y te sale la luna. Dices, hombre, esta nunca es la mejor carta porque esta carta me habla de cosas que hacen aguas, ¿no? Cosas que son inestables. La carta de la luna además nos habla de inseguridades, nos habla de miedos, nos habla de ámbitos de nuestra vida en el que nos falta seguridad y confianza o nos falta claridad. Yo no me siento plenamente satisfecha con la carta de la luna, ¿no? Hay algo que no acaba de ser lo que yo esperaba, ¿eh? Hay algo que no me acaba de llenar. Y además hay una falta de... Esta carta indica siempre, ¿no? Esta falta de plenitud, ¿no? No acaba de ser lo que yo esperaba, esto, en este momento. Pero además, como indica, inseguridades y miedos suele hablarnos de relaciones en las que no acabamos de decir tampoco qué es lo que queremos. O no lo sabemos o no sabemos cómo expresarlo o no nos atrevemos a expresarlo. Por esta parte de las inseguridades, por estas partes de que con la luna no mostramos claramente las cosas. Pues, claro, mírame mi pareja, ¿cómo está el tema del sexo? ¿Te sale la luna? Pues, hombre, aquí hay algo que no nos acaba de llenar, hay algo que no nos atrevemos a decir y aquí puede haber temas de inseguridades personales que nos están afectando al ámbito sexual. Yo qué sé, tengo complejo o he tenido malas experiencias en el pasado a nivel sexual y estas inseguridades de mi relación pasada están aquí, se manifiestan aquí. Porque yo tuve una relación pasada en la que todo era un desastre, ¿no? Y ahora en esta nueva relación estas inseguridades vienen conmigo. Y como aquello no me fue bien y al otro no le gustaba lo que le hacía, ahora no sé si es que le va a gustar y tengo inseguridad y tengo miedo y no me atrevo a decirlo y esto me genera un complejo. Entonces nos indica que la relación sexual no es plena pero que además puede haber inseguridades que no estamos manifestando. Al final, en el sexo y no porque seamos brujas, pero por el sentido común, el sentido común debe prevalecer en una consulta de tarot también. La comunicación es imprescindible. Con la luna hay inseguridades, hay miedos y hay cosas que no me satisfacen. Pues vamos a ver aquí qué podemos hacer o qué consejos nos da el tarot pero está claro que habrá una parte importante que será que tienes que hablarlo con la pareja. Porque si tú no estás contenta ni satisfecha y además hay algo que te genera inseguridad, pues oye, tenemos un problema. ¿Lo vemos esto? Pues ahora ya tenemos un poquito consejos de cartas que son positivas y cartas que no nos dando. Ahora, claro, imagínate que sale la luna en el consejo sexual. ¿Cómo mejorar mi vida sexual? Y te sale la luna y me caches en la más alada. ¿Y ahora qué le digo? Porque en la luna tenemos muy claro lo de las inseguridades, esto sí que lo sabemos, pero ¿cuál es el consejo? Pues el consejo es que apaguen las luces. El consejo es que debemos buscar, bueno, esa sería la práctica sexual. La práctica sexual sería buscar entornos con una iluminación tenue que nos ayuden a sentirnos más cómodas, a conectar con nuestra sensibilidad y a potenciar nuestra intuición. El entorno también sería algún lugar en el que haya agua. Allí yo me voy a sentir cómodo y voy a poder fluir, ¿no? La playa, una piscina, una bañera, cada uno lo que tenga a mano, ¿eh? Pero que tenga, que incluya agua o que incluya una iluminación tenue que nos permita conectar más con esa parte sensible y femenina. La carta de la luna como consejo nos dice este es el momento de conectar con tu sensibilidad para ver qué es lo que te gusta, para ver con qué te sientes cómoda, ¿no? No tengas miedo, no te sientas, no sientas miedo a conectar con esa parte más interior tuya, pregúntate interiormente qué te gusta, ¿no? Conecta con tu sensibilidad, conecta con tu feminidad y esto no vale solo para las chicas, los chicos también tienen feminidad, ¿eh? Es esa parte del sexo que tiene que ver con lo sensible, ¿eh? Que tiene que ver con los besitos, con las caricias, ¿vale? Las mujeres también pueden tener un sexo enfocado a la masculinidad, que es más directo, más agresivo. Hay masculinidad y feminidad en todos, ¿eh? En todos y en los encuentros sexuales también, ¿vale? Bueno, muy bien, esto nos sirve para ir recordando esos ejemplos de que hay que culturalizarse con todo, ¿vale? Ahora que yo os he contado que el sexo, que en el sexo del tarot puede tener varios significados, que hemos visto cartas buenas y cartas malas, vamos a ver cuándo aparece el sexo en una consulta de tarot, ¿no? No será cuando pregunto por el jefe en el trabajo, ¿eh? El sexo en la consulta de tarot puede aparecer básicamente en dos grandes líneas, ¿vale? Una primera línea, cuando estamos preguntando por una relación de pareja, ya sea pareja formal o ya sea un encuentro sexual, ¿vale? Hay varios tipos de... Pero que estoy preguntando por, oye, con esta persona, ¿cómo me va? ¿no? Y con esta persona, ¿cómo me va? Podemos verlo, podemos ver el sexo o cómo se vive el sexo básicamente de dos maneras. Una, porque hacemos una lectura, que es la que vamos a hacer hoy de ejemplo, que tiene una posición explícita para el sexo, oye, hay una posición para qué piensa, una para qué siente y una para cómo está debajo de los fondos y por lo tanto en ese ámbito vemos el sexo o cuando hacemos una lectura general de pareja en la que vemos un poquito cómo están los dos, en una lectura abierta, ¿no? Que no tiene posiciones y aquí suele aparecer el sexo cuando hay una dificultad, ¿vale? En estas lecturas generales el sexo puede aparecer porque hay una dificultad, porque este ámbito no se está cuidando y aparece como una alarma, hay que cuidar el sexo, ¿vale? La otra manera en la que puede aparecer el sexo en una consulta de talote es porque directamente la persona quiere preguntarte por el sexo, esto sería indirectamente la primera fila, indirectamente. Mi contraria pregunta por la relación de pareja y el sexo puede aparecer, puede aparecer porque en una lectura con unas posiciones concretas está en el ámbito del sexo o porque en una lectura general el sexo sale de renombre y esto suele salir cuando hay algún problema. Si todo está bien, ya no sale, ¿vale? o de forma directa porque el consultante dice yo quiero que me mires cómo me va a ir el sexo, ya sea con una persona en concreta o ya sea a nivel general, que es también dos de los ejemplos que veremos, ¿vale? Queda claro esto, ¿no? Es para situar un poco, para situar dónde sale el sexo en las lecturas, pues de forma directa o indirecta en función de las preguntas del consultante. Hemos acabado la parte teórica, ¿vale? Porque lo que vamos a hacer de parte teórica ahora lo vamos a aplicar directamente en lecturas y yo he traído tres tipos de lecturas distintas hoy, ¿vale? Para practicar, colocarlas y para interpretarlas, ¿vale? Una lectura para cuando yo tengo una relación en la que también hay un vínculo emocional, mírame el novio, tengo un novio que hace mucho, hace poco y quiero ver la relación y en este quiero ver la relación hay un apartado que es el sexo y veremos aquí cómo se interpreta la lectura completa y el ámbito del sexo y veremos un par de ejemplos, ¿vale? Luego vamos a hacer la de, es que, porque como ahora está muy de moda esto de los tindes, los encuentros, así, más, he conocido un tío por internet pero yo quiero saber, hemos quedado, quiero saber cómo irá el encuentro sexual, pero no es mi novio, yo lo que quiero saber es cómo va a ir esto, porque esto es un tipo de relaciones hoy en día, yo quedo con alguien y no quiero que sea mi pareja para todo el rato, pero este chico me gusta, me pone y mientras decido si me lo quedo o no me lo quedo para todo el rato, quiero ver cómo va a ir el sábado por la noche que hemos quedado y preveo que voy a pillar, ¿no? Y esto está a la orden del día, entonces hay que diferenciar, no es lo mismo cuando yo tengo una relación de pareja y aquí hay, quiero ver si hay sentimientos y no lo hay, que con una persona con la que yo ahora lo que quiero ver es si el sábado por la noche me lo voy a pasar bien o no me lo pasa bien y luego ya me plantearé vamos a ver la lectura de la pareja por un lado y luego vamos a ver la lectura del encuentro sexual. He quedado y una de las finalidades es esta, ¿vale? Y por último vamos a ver una lectura general que es mírame este año cómo me va el sexo, ¿no? Este plano en general, mírame a ver o mírame a nivel general cómo estoy yo a nivel sexual y qué es lo que me espera en este momento, ¿no? Porque tengo dudas con este tema, porque bien viéndose dónde estoy por el motivo que sea. Entonces vamos a ver tres lecturas distintas y vamos a interpretarlas juntos, ¿vale? Pues la voy a interpretar yo y vosotros podéis ir haciendo así o si alguien tiene alguna duda pues podéis manifestarla pero si os parece las dudas las vamos a ir dejando para el final porque voy tardísimo por lo que estoy viendo, ¿vale? Entonces, cuando miramos una relación de pareja, relación de pareja, ¿eh? ¿Qué tenemos que mirar? La actitud del consultante y de su pareja o pareja o parejas, vamos a vivir en la era moderna en la que hay relaciones de más de dos personas, pero en este caso las que he traído yo para hoy es para el encuentro sexual con una persona más, ¿eh? O con una relación más. Pero esto se podría extrapolar a más parejas si fuera una relación de tres personas, ¿vale? Miro la actitud del consultante y las actitudes de la otra persona. Miro los objetivos, lo que piensan de esta relación, lo que hacen, lo que quieren, lo que esperan a nivel mensal, mental. Lo siguiente que miro es a nivel emocional, cómo están, si esto me llena, si no me llena, si estoy enamorado, si no estoy enamorado, si mis sentimientos son más pasionales, si mis sentimientos están que hacen aguas porque esto ya no me cuaja emocionalmente, ¿vale? Y por último miro cómo está el tema sexual. Si aquí estamos contentitos o no estamos contentitos porque muchas lecturas miramos los objetivos y el compromiso emocional pero nos olvidamos de los bajos fondos. Y Jolines, lo hemos dicho al principio, esta parte es importante. Venga, la lectura de la pareja, os explico muy brevemente. Esta lectura solo sirve para cuando tengo pareja. Tengo que tener algo con esa persona, ¿vale? Y esto me va a permitir ver si esa persona y yo estamos conectados mentalmente con lo que queremos, si estamos conectados o no a nivel emocional, es decir, si sentimos más o menos lo mismo y a nivel sexual si estamos más o menos contentitos y qué tipo de sexo disfrutamos en este momento. Vamos a ello. Las posiciones, esta posición que he puesto con mayúscula, él y ella, nos indica en general el tipo de persona que tenemos delante, el tipo de actitud general, ¿vale? Luego veremos en este momento mentalmente qué piensa de la relación, qué siente de la relación y lo que desea. Lo que desea es una forma fina de decir cómo están los bajos fondos. Fijaos que si yo hiciera un dibujito aquí, yo tendría la cabeza, aquí tendría el corazón y aquí tendría la entrepierna. Para que os acordéis. Esto, luego os diré cuál es nuestro canal YouTube, porque en el canal YouTube tenéis los vídeos y yo colgaré la plantilla de esta lectura en mi Instagram para que la podáis bajar con cómo se colocan las cartas y el orden y todo, ¿vale? Mañana os lo cuelgo. Entonces, vamos a mirar. Lo primero es, este es él, esta es ella. Pues oye, yo miro a él y veo un sumo. Pues este es un señor tranquilo, un señor paciente, es un señor con unas tendencias más conservadoras, que suele querer tener las cosas claras y que busca un compromiso y una conexión con la persona. Busca algo más estable. Ella, ¿cómo es ella? Pues ella es una persona jovial, enérgica, abierta, dicharachera, que le gusta disfrutar de la vida, de la naturaleza y de lo que esté por venir. Ya vemos que a nivel de energía se pueden complementar. Él es más serio, más tradicional, ella es más abierta y más enérgica, pero bueno, no hay, pueden complementarse, ¿eh? Pueden complementarse. Vamos a ver. Claro, ¿qué piensa él de la relación? Él piensa que él quiere un nivel de compromiso. Él piensa que quiere saber cuánto da y que quiere recibir más o menos lo mismo a cambio. Él es una persona que tiene las ideas claras y que mentalmente, fijaos que estas dos cartas son muy mentales y que mentalmente tiene que tener claro lo que puede esperar de la otra persona y la carta de la justicia es compromiso. Por lo tanto, él piensa que en esta relación busca y quiere un compromiso y que quiere tener las ideas claras y saber lo que espera. ¿Qué piensa ella? Bueno, ella es una persona creativa y enérgica y ella piensa que tiene que poner iniciativa a la relación y que está dispuesta a trabajar y a poner todos sus recursos, ¿no? Y a estar encima para que la cosa no pierda la chispilla. ¿Sí? Ella ya ve que se lo va a tener que trabajar, ¿eh? Ella ya ve aquí que le va a poner energía y le va a poner trabajo en lo cotidiano. La carta del mago es el trabajo cotidiano de una relación, ¿no? Tener detalles, estar abierto, comunicarse, trabajárselo, trabajarse. Venga, pues bueno, más o menos, oye, ¿nos apañamos? Bueno, nos apañamos, nos apañamos. ¿Lo que siente? ¡Ay! ¿Qué siente? ¡Oh! Él tiene sentimientos profundos. Lo que siente es a los enamorados. No me digáis decisiones, ¿eh? Decisiones, decisiones, coño, estamos en el ámbito de los sentimientos y salen los enamorados. Deja las decisiones, céntrate en los sentimientos profundos, ¿eh? Está hablando de que esta persona tiene sentimientos profundos, está enamorada, siente que esta persona le llena a todos los sentidos, que esa persona nutre todo lo que él necesita llenar a nivel emocional y a todos los niveles en esta relación, porque yo me siento enamorado, yo me siento conectado emocionalmente con esta persona y siento que esta relación tiene todo lo que yo puedo querer. Ella, ¿cómo se siente? Tiene la templanza. Oye, esto está bien, esto está bien. Estas dos cartas vibran en una misma energía. Ella se siente emocionalmente, que emocionalmente las cosas fluyen, que los sentimientos son cómodos, ¿no? Que igual que doy, recibo, que puedo expresar libremente mis sentimientos a mi pareja y que mi pareja lo hace conmigo. Por lo tanto, me siento acogida y cálida en este sentido con mi pareja. ¿Qué es lo que él desea? ¿Cómo está el ámbito sexual aquí? ¿Está contentito él? Pues sí, está contentito, que tiene un sol. Él se siente contento y satisfecho. Él dice, yo aquí juego un buen papel, ella también juega un buen papel, hay pasión, hay dinamismo, hay confianza, yo me siento pletórico. Sexualmente, tengo todo lo que puedo desear. Ahora, mírala a ella. Ella tiene un loco. Hombre, no es que esté mal, pero ella necesita experiencias nuevas. Señor sumo, tiene que renovarse sexualmente. Lo que hacemos está bien y él está contentito, ¿vale? Pero ella, que era una estrellita, que hemos visto que tiene cartas como más dinámicas, fijaos que él tiene cartas como más conservadoras todo el rato. Él quiere a esta chica, él siente que quiere un compromiso, le está dispuesto allí a dar lo que haga falta, pero es una persona con unas ideas más conservadoras, más tradicionales y él ya está contentito. Ella está contentita en esta relación, pero es una persona más abierta, tiene ganas de sentir la chispa, de probar cosas nuevas, ¿no? Es como una energía más enérgica, más dinámica, quiere trabajar la relación, no quiere quedarse en lo que está estandarizado. El mago siempre tiene ideas locas, siempre quiere probar cosas, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué le pasa a ella? Pues que ella necesita probar cosas nuevas. Ella está en un momento en el que necesita experimentar. Ella se siente un poco perdida, ¿por qué? ¿Por qué se siente perdida? Porque el coño ya está contentita con este churri. Pero el sexo... Le falta un algo, ¿eh? Le falta algo que le dé vidilla, que le permita improvisar. Por lo tanto, este sería el consejo, diría, bueno, aquí hay una buena relación, pero le falta un poquito de vidilla, un poquito de improvisación al tema sexual. Luego yo miraría en esta relación que... ¡Uy! Me he equivocado. Están colocadas del revés. Bueno, no pasa nada. ¿Qué les separa? Lo que les separa va abajo y lo que les une va arriba. Me he equivocado yo al colocarla. Esto me pasa a veces a mí, ¿eh? Bueno, lo que les separa con el ermitaño serían las rutinas. ¿Qué hemos dicho del ermitaño? Que el ermitaño es lentito, poco espontáneo, ¿verdad que sí? Hemos dicho que las cosas las hace lo que tiene que hacer y cuando corresponde, pero de forma pausadita y sin mucha empatía y ya hemos visto que esto va por el... por el... por el... por el... por el... va por antoñito esto, ¿eh? Pues, ¿qué les separa? Las rutinas, el tiempo que llevan juntos, la falta de espontaneidad, ¿no? Se han acomodado en esta situación, el tiempo que llevan, les separa en el sentido de que no le están dando la espontaneidad y las vueltas de cuerda que necesitan. ¿Qué les une? Las ganas de tirar esta relación hacia adelante, las ganas de avanzar y de superar los obstáculos, ¿eh? Por lo tanto, si os fijáis, aquí tendríamos una buena relación de pareja en la que solo hay que pegarle un par de vueltas de tuerca al ámbito sexual, ¿eh? Porque ella necesita innovar y probar cosas nuevas y diferentes. Pero yo aquí, si la tengo allá de consultante, diré, tú díselo a tu churri, porque aquí yo veo un churri, el churri es la pareja, ¿eh? Vale para todo, para amante, marido, novio oficial, es churri, ¿eh? Entonces, yo le diría a ella, mira, díselo, porque aquí yo veo que él quiere un compromiso contigo, que él te quiere, que está dispuesto, ¿no? Que de alguna manera hay una actitud abierta y que lo que pasa es que él no se entera, como él ya está contentito, pues no se da cuenta de que igual tú necesitas probar algo nuevo, Porque él está satisfecho, realmente, y él está poniendo de su parte y él cree que tú estás satisfecha. Entonces, igual aquí tú puedes expresárselo porque esta persona está abierta y preispuesta. Y si mi consultante fuera él, yo le diría, Manolito, espabila, espabila, ¿eh? Porque tienes una relación fantástica, pero esto del misión no se ha acabado, ¿eh? Tenemos que probar algo nuevo y diferente. Tienes que preguntarle a tu pareja que le gustaría o intentar sorprenderla poco a poco y sin pasarte, ¿eh? No me vengas el primer día con el látigo que igual te pasas. Pero aquí, Antoñita necesita que le des un poco de vidilla, necesita que la sorprendas. Lo que haces ya está bien, pero necesitamos innovar y probar cosas diferentes. ¿Sí? ¿Veis qué fácil esto? Bueno, este sería un ejemplo de lectura, ¿vale? De relación de pareja. Yo había traído dos, pero como voy muy tarde, vamos a hacer uno de cada de las lecturas que he traído y luego os digo dónde podéis encontrar más ejemplos de lecturas explicadas paso a paso como esta, ¿vale? Había traído esta y ya la vemos en otro momento porque... Vale, entonces, esta era la de tengo pareja. Ahora nos vamos a la de he quedado el sábado noche y quiero ver el encuentro sexual. En diez minutos acabo, Alcione, ya sé que voy tarde, pero le pego aquí un meneíto rápido. No, de hecho, ¿sabes? Hay una pregunta que si también esto se aplica para relaciones homosexuales. Es la misma configuración con él y ella, ¿verdad? Sí, mirad, os lo explico porque esto lo explico en todos mis cursos, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Es que tengo que hacer, tengo que hacer vídeos. Ahora tengo pendientes unos vídeos que aclaran temas de cómo codificar relaciones entre el mismo sexo, etcétera, para dar cuatro tips que os ayuden. En el caso de esta lectura, fijaos que nosotros siempre tenemos él y ella. Quiere decir, el lado masculino y el lado femenino. Entonces, quien manda es la persona que pregunta. Es decir, si a mi consulta viene un hombre, él siempre es el de la izquierda, ¿vale? Y su pareja, tanto si es ella como si es él, es el de la derecha. Y así, yo no tengo que preguntarle a mi consultante, oye, ¿y tú qué tienes? ¿Un novio o una novia? ¿Vale? Yo miro a la persona que tengo delante, la persona que tengo delante es un hombre, pues el lado izquierdo es mi consultante y el lado derecho, su pareja, sea del sexo que sea. Si la persona que viene a mi consulta es una chica, pues yo ya sé que ella está en el lado derecho de la tirada y su pareja, sea un chico o una chica, en el lado izquierdo. Así nosotros no tenemos que hacer preguntas incómodas. Si mi consultante no lo quiere decir, no tengo que preguntarlo. Una pregunta más. En el caso de que una chica venga y que tenga dos pretendientes y quiera saber cómo está con los dos, ¿se usa la misma tirada pero para dos personas más? Podrías utilizar esta misma lectura y añadir otra fila, pero cambiaría un poquito la disposición, ¿vale? Pero podrías, si quisieras, o esa persona, porque al final ella es el centro de esta consulta, podría hacer varias lecturas. Yo con esta persona, yo con la otra persona e incluso estas dos personas entre ellos. Si es una relación a tres bandas. Yo no puedo chafardear la vida sexual de personas que no me incumben, pero si yo tengo una relación triangular, tengo una relación en la que somos tres personas con el mismo nivel de compromiso y de importancia, entonces sí, porque para mí es importante saber si esas dos personas están bien conectadas o no. y están preguntando si solo lees cartas derechas o invertidas también. hay dos sistemas de interpretación del tarot, los dos igual de buenos, cartas invertidas o cartas todas del derecho. Mi sistema, el sistema que nosotros trabajamos en la escuela, es un sistema en el que solo interpretamos cartas del derecho y vemos si una carta es positiva o negativa por el lugar que ocupa o por las compañeras de viaje que le han tocado. ¿Vale? Perfecto, sigo, avanzo. Entonces queda claro esto del tema de si la pareja es chico o chica. ¿Vale? Muy bien, ahora vamos a la del encuentro sexual. He quedado este sábado, mírame cómo me va a ir, mírame si voy a triunfar, si me vale la pena. Yo tenía una alumna que me decía, mírame a ver si me vale la pena depilarme. Pues a este nivel. Bueno, para hacer un poquito la broma, que es tarde y me ha alargado. ¿Vale? Entonces, esta lectura, como digo, yo a lo largo del día de mañana colgaré en mi Instagram las plantillas con el orden de colocación y todo, ¿eh? Esta lectura es para ese encuentro sexual. Entonces, la posición central es el encuentro sexual. Así, en general, a grosso modo, ¿esto va a ir bien o no va a ir bien? ¿No? Luego tenemos persona A, el consultante, ¿no? Oye, ¿qué es lo que quiero? ¿Cómo me voy a encontrar? ¿No? Oye, ¿dónde va a estar aquí mis habilidades? Y la persona B, porque así veo yo si hay compatibilidad, ¿no? Oye, una muy cañera, la otra muy relajada, ¿no? Para que tú vayas sobre aviso. Y luego, voy a ver qué es lo que va a ir bien o cuáles son los puntos fuertes de este encuentro, ¿eh? ¿Dónde tengo que poner yo aquí el énfasis? ¿Qué es lo que va a fluir? Y, los puntos flojillos, ¿eh? O donde yo voy a tener que prestar atención, ¿vale? Y el consejo final, ¿vale? Es una lectura muy concreta que nos puede dar cuatro ideas muy claras de cómo va a ir el tema. Entonces, en este caso, yo he dicho, venga, ¿cómo va a ir el encuentro? Yo, a los alumnos en la escuela, yo siempre digo, lo primero que te tienes que preguntar, ¿esta carta es buena o mala? Porque luego la gente dice, es que yo me bloqueo, ¿no? Veo tantas cartas y me bloqueo. Nada, nada. Tú mira esta carta. Si yo te digo, el encuentro sexual y te sale el sol, ¿esto es bueno o malo? Es bueno. Pues ya has empezado a interpretar. Ya te puedes relajar, ¿vale? El encuentro sexual. Aquí hay un buen encuentro sexual. ¿Y qué más le digo a la cosa? Mira, yo veo aquí que en este encuentro sexual aquí te puede ir bien. Además, yo veo que es un encuentro en el que puede haber pasión, en el que puede haber dinamismo, aquí los dos vas a jugar un buen papel, ¿no? Todo el mundo va a quedar aquí como bien puesto, ¿no? Vas a saber hacer disfrutar a la otra persona, tú vas a poder disfrutar también de este encuentro. ¿Y qué es lo importante de la carta del sol? ¿Qué diferencia la carta del sol de otras? Que te vas a encontrar cómoda. Que vas a sentir que puedes mostrar claramente qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Que no te vas a sentir juzgada por la otra persona. Que vas a poder mostrar sexualmente tu interés. Y que vas a sentir que hay un buen feedback por parte de la otra persona. Que os podéis mostrar claramente y que podéis generar una relación sexual en la que hay confianza y dinamismo para disfrutar con plenitud de este encuentro. Este sería el hándicap. ¿Cómo hago yo una buena interpretación? Primero miro a grosso modo si esto es bueno o malo. ¿Vale? Luego puedo mirar un poquito a nivel general lo que significa esta carta. Y luego lo que va a marcar la diferencia es qué dice esta carta que no dice ninguna otra. ¿Y qué dice el sol que no dicen las otras cartas? Que hay confianza para mostrarse libremente. ¿Vale? Que no me siento juzgado sino que me siento acompañado. ¿Eh? Que siento que donde no llego llegas tú. Que siento que me puedo mostrar. ¿Vale? Esta es la diferencia. Entonces vamos a ver ahora cómo está la persona E que es la consultante y la persona B que es su pareja. La pareja de encuentro sexual. La persona A mira va con ganas de experiencias nuevas. La persona A sabe que quiere ir sabe que tiene ganas de experimentar. Bien, bien. No sabe qué quiere hacer o que se va a encontrar pero está dispuesta abierta y predispuesta a lo que tenga que salir. Fijaos que con la carta del loco yo no le voy a decir ¡Uy! Estás inestable. Estás inestable porque esto es incoherente. Esta persona ha quedado el sábado para pillar cacho. Por lo tanto quiere saber cómo irá. Me está diciendo que tú tienes una actitud abierta que tienes ganas que estás predispuesto o predispuesta pero que tampoco sabes bien bien qué esperas. No sabes qué esperas pero estás abierto porque lo que tienes en este momento son ganas de experimentar cosas nuevas y diferentes a las que has experimentado hasta ahora. Por lo tanto hay una buena actitud de buena predisposición. Yo, si me sale esta carta diría ¡Oye! Pero no te olvides del condón porque el loco a veces se despista se emociona y decir ¡Hombre! Tú recuerda porque el loco a veces va un poco despistado y para todo lo que es la responsabilidad para divertirse y experimentar perfecto. Para todo lo que es la responsabilidad el loco siempre va un poco perdido y en temas de salud es descuidarnos a nivel de salud. Entonces yo si me sale esto diría ¡Hombre! Yo te veo aquí muy bien con una buena predisposición con ganas ¿no? Pero ¡Ojo! No te vengas arriba y te dejes aquí de protegerte y de cuidarte sexualmente. La salud sexual es importante. Muy bien. Y luego vamos a ver la persona B la persona con la que has quedado y aquí me da igual fijaos que yo aquí no estoy hablando si es un hombre si es una mujer me da exactamente igual ¿vale? La persona B con la que has quedado pues la persona B con la que has quedado pues yo veo que es una persona que tiene ganas también que está abierta y predispuesta. Una persona que también está abierta a lo que pueda surgir porque la estrella es una carta que está abierta a las señales ¿no? Esta persona estará abierta al feedback que tú le des ¿no? Si tú vas con un feedback de vamos a experimentar vamos a improvisar y tal esta persona está abierta está atenta a las señales que tú le mandes ¿no? y además tiene ganas también de experimentar y de disfrutar porque la carta de la estrella es una carta que está abierta que quiere empaparse del entorno que la rodea entonces aquí esta persona va a querer empaparse de lo que tú le puedas ofrecer hay una actitud enérgica jovial hay ganas de divertirse hay ganas de pasarlo bien hay una actitud sana y libre también por lo tanto oye yo creo que aquí veo que puede haber una buena conexión a nivel de actitud fijaos que yo aquí además añadiría cuando yo miro estas dos cartas las dos van un poco a ver qué sale ¿no? vamos a experimentar vamos a probar vamos a divertirnos y aquí yo veo que igual lo que les puede faltar es claridad respecto a lo que esperan de este encuentro sexual no saben lo que esperan pero lo bueno es que como ninguno de nosotros lo sabe y los dos están abiertos y predispuestos pues ya lo encontrarán por el camino hemos visto que tienen el sol de por medio por lo tanto les irá bien si yo tengo estas dos cartas y en mí yo tengo la luna quiere decir que entre que los dos están esperando a ver qué surge a ver qué se le ocurre al otro al final ninguno de los dos va a dar el paso aquí los dos están abiertos y predispuestos a experimentar cosas nuevas y como tengo el sol veo que estos experimentos les irán bien ¿vale? ¿qué es lo que tienen a favor? lo que tienen a favor es que va a haber una gran química sexual aquello que entras en la habitación y dices esto va a fluir tú ya ves allí los tres primeros besos tú ya ves porque hay momentos que tú ya ves en los tres primeros carantoñitos tú ya ves que hay conexión pues aquí diríamos oye lo que va a ir bien lo que vais a tener a favor es que va a haber una buena química va a haber un buen encuentro sexual vais a saber conectar sexualmente y responder y responder a las inquietudes sexuales del otro enseguida vais a sentir que sexualmente hay química y estáis conectados y por tanto esto facilita porque hombre si tú en los tres primeros carantoñas ya ves que aquello fluye pues ya te relajas si tú ya ves que cuesta un poco más le tienes que poner más ánico pero si tú ya ves que esto fluye el diablo diría aquí los tres primeros minutos tú ya sabes que esto va a ir bien mejor luego veremos cómo va la experiencia y el experimento pero tú ya sabes que ya has conectado con esa persona en la cama ¿qué es lo que nos tendremos que trabajar? pues que igual nos falta un poquito de experiencia nos falta un poquito de saber conducir la relación fijaos que hemos dicho que los dos tenían cartas que están muy abiertas y muy predispuestas que los dos tienen ganas de probar cosas nuevas y experimentar tenemos el diablo que dice que conectan igual puede haber momentos a los que les puede costar tomar la iniciativa y decir venga vámonos a la cama o venga vamos a pasar a la siguiente fase por esta falta de experiencia del carro por esta falta de saber hacia dónde dirijo esta acción sexual esta falta de inexperiencia más que de inexperiencia de no tengo ni idea de lo que estoy haciendo de inexperiencia de no sé cómo conducir esto entonces aquí ¿qué les diría yo? bueno vamos al consejo perdón ¿cuál es el consejo? déjate fluir fijaos que sale la templada tú déjate fluir que la cosa te lleve que la cosa va rápido pues rápido que la cosa va lento pues lento yo qué sé es momento de dejarse fluir no quieras crearte unas ideas déjate fluir déjate las cosas fluyan y di lo que quieres di lo que te apetece ¿no? coméntalo comenta la jugada díame tócame aquí o tócame allí o yo qué sé o vámonos a la cama porque llevamos siete horas aquí en el sofá magreando no sé yo lo que quiero es irme a la cama pero ninguno de los dos se decide pues aquí la carta de templanza nos dice di lo que quieras y sabéis que es lo más importante que la carta de templanza no solamente nos dice di lo que quieras di lo que sientes sino que me dice que la otra persona va a estar en consonancia con lo que tú dices la carta de templanza es una comunicación de ida y vuelta es una comunicación en la que nos conectamos con la otra persona hay empatía la comunicación fluye entre tú y yo y por lo tanto me estoy diciendo no tengas miedo a decirle a la otra persona lo que quieres lo que buscas porque seguramente la otra persona también lo estará pensando y si no lo está pensando la otra persona agradecerá que le des ese feedback porque eso la hará sentir que además de tener esa conexión física hay esa conexión a otros niveles y además aquí ha salido el sol te vas a sentir cómoda esa persona va a hacer que te sientas cómoda esa persona quiere que tú disfrutes y para esa persona es importante hacer las cosas bien hechas por lo tanto aunque esto sea un rollito de una noche exprésate di lo que quieres porque la otra persona quiere ese feedback quiere ese feedback igual que lo quieres tú igual que tú quieres que la otra persona te diga si esto me gusta o no esto me gusta esa persona también lo va a querer y por lo tanto aquí hay una buena consonancia y aquí hay unos buenos consejillos y unos buenos truquillos y aquí ya has visto que has triunfado no sé cómo has encontrado a este candidato si te lo ha presentado una mía que te presente tres más bueno broma porque vemos que aquí hay un buen encuentro sexual y una buena dinámica sexual bueno yo creo que esto ha servido un poquito para ver cómo interpretamos cada posición y qué tipo de significado nos da cada car la lectura del encuentro sexual nos sirve para un encuentro en concreto aquí aquí sería más fácil añadir más personas si tenemos un encuentro sexual en el que entran más personas simplemente persona A persona B persona C y así vemos un poquito si todo el mundo está en consonancia porque aquí en una relación sexual cuando hay sentimientos de por medio sí que hay que diferenciar un poco pero en un encuentro sexual puntual en el que hay más de una persona tú ya ves lo que irá bien ya ves lo que irá mal porque las tres personas interactúan se entiende que van a interactuar ¿vale? entonces aquí sería más fácil añadir un tercer candidato que lo añadiríamos desde la posición de con qué actitud vengo yo a esto ¿vale? ¿sí? ok ¿puedo hacer pregunta? sí pregunta la mayoría de las personas que están viéndonos están experimentando esto de Tinder por ejemplo en Tinder conoces gente y quieres salir pero digamos que eres una chica y no sabes si los candidatos te están diciendo la verdad y si uno es casado y te está diciendo que es soltero ¿cómo podrían ellas usar este sistema para ver cuáles de los candidatos es más fiable? esto es que me he emocionado tenemos una lectura para Tinder nosotros María claro es que nosotros somos muy pedagógicas y fijaos de qué estoy haciendo una charla yo del tarot y del sexo porque nosotros intentamos aplicar una mirada moderna al tarot que se adapte al tiempo y perdonad Tinder es como el medio básico y esencial del que todo el mundo se relaciona hoy en día o mucha gente se relaciona hoy en día entonces hay una lectura mañana os la cuelgo también en mi perfil pero hay una lectura que es sobre Tinder en la que tú ves al consultante cómo está en este momento lo que tiene a favor en contra y el candidato A el candidato B el candidato C y cómo iría la relación entonces tú ves allí si te sale con una luna y un diablo con una luna y una suma es que tiene pareja y por lo tanto ya esto no va a tirar para adelante mañana en mi perfil os la cuelgo la lectura del Tinder es una lectura de María del Mar que es la directora de la escuela entonces digamos que esta lectura del encuentro sexual sería después de la lectura de Tinder esta es la segunda claro tú primero miras con el Tinder a ver cuál parece que te va a ir bien y luego cuando vayas a quedar miras a ver con cuál te va a cundir más pero primero o cuando ya dices mira este es por el que quiero quedar cómo me va a ir con qué me preparo me habían mandado preguntas diciendo cómo podrían ellas trabajar si es que les sale una carta muy vulnerable para ser un poco más fuerte ¿hay forma de hacer fortalecer alguna carta? sí de hecho hace poco hice un directo en el que hablaba de distintas formas en las que uno a través del tarot puede integrar o vivenciar determinadas cosas ¿no? entonces hay como varios esto daría para otra charla hay distintas maneras de integrar un arcano es decir si yo estoy en un momento por ejemplo en el que en mi vida pues me siento insegura etcétera pues puedo trabajar con cartas que fomenten la seguridad en mí misma ¿no? pues puedo trabajar con la emperatriz ¿no? si quiero empoderarme a nivel femenino también o puedo trabajar con el emperador si lo que quiero es una seguridad que me permita ponerme en mi sitio de una forma más contundente organizarme y planificar mejor mi vida y esto lo podemos hacer por ejemplo a través de meditaciones a través de visualizaciones creativas a través de ejercicios vinculados a ese arcano por ejemplo yo cuando quiero trabajar cuando quiero estoy en un momento de mi vida que es muy caótica y quiero poner orden trabajo a través del emperador y entonces a través del emperador hago listas de en qué cosas quiero poner orden de qué manera pondría orden de qué manera voy a ejecutar los distintos pasos a la hora de poner ese orden que sería como es lo que yo digo el trabajo vivencial a través del arcano saco un arcano y trabajo vivencialmente a través de la actitud de ese arcano pero yo luego puedo hacer trabajos creativos que son las meditaciones pintar y colorear los arcanos hacer una fotografía que tenga que ver con la energía de ese arcano lo que es el trabajo creativo o sea para mí para mí hay como distintas maneras a través del trabajo creativo con el arcano a través del trabajo vivencial con el arcano y a través de un ritual que también podríamos hacer con un arcano entonces sí hay maneras varias yo creo que es más fácil Montse nos dice si puedes decirnos los juguetes ¿de todos los arcanos? no sé eso dice Montse yo creo que quiere de todos Montse yo estoy colgando los vídeos y cada semana voy colgando y haré los 22 arcanos cada semana cuelgo o cada 15 días lo que puedo estoy colgando todos los arcanos los separo por grupos y explico qué tipo de sexo representan la idea general del sexo que representan y el tipo de consejito y de truco y la idea es que los haré todos y allí tendréis toda la información ¿vale? porque esto si no se hace muy poco dinámico no os preocupéis yo como me lo pidieron mucho dije yo no me pasa nada oye yo voy colgando los vídeos y al final los tendréis todos los voy haciendo por bloques ¿vale? que paciencia nada más aquí tenemos otra pregunta de Rosa Sabanes que dice ¿cómo codificas el sexo en una tirada general? vale es que en una tirada general es decir si yo quiero ver el sexo puedo hacer varias cosas puedo preguntar esta idea de ¿cómo va a ir el sexo? y entonces tendría que codificar el diablo y mirar lo que rodea al diablo pero esto codificaría el momento sexual o la experiencia sexual en ese momento y tendría que pensarlo antes de poner la lectura ¿eh? si lo que quiero saber es a nivel general cómo está el sexo yo puedo codificar emperador y emperatriz en el caso de una relación heterosexual y monógama y miro las cartas que las rodean y aquí yo ya veo cómo está el sexo también pero si no la carta clave es del diablo ¿vale? el que tenga más cerca al diablo en una lectura así el que tiene más cerca al diablo es el que tiene mayor interés por el ámbito sexual si uno de los dos tiene el diablo detrás quiere decir que no le presta suficiente atención o que es un tema en el que no está tan puesto ya dependería un poquito ¿vale? fijaos que no he puesto una general porque esto daría para mucho rato en Facebook hay un comentario de Mari que dice el loco arruga pero no plancha ¡oh! me ha encantado mira diré a Mari que me la quedo esta me la quedo Mari me la quedo me ha encantado el loco arruga pero no plancha pues estupendo sí sí ponlo con tu vida nena que lo de planchar está sobrevalorado ¿para qué nos vamos a engañar? bueno vamos a ello ¿hay alguna más? sí hay otra más me preguntan cómo es que tú haces para codificar si es que existe tres o sea un amante ¿qué carta usas para el amante? no, no a ver el tema es que si el amante en este caso aquí el amante no se mete en la cama con ellos dos aquí no entra otra cosa es claro porque aquí estamos viendo o sea cuando estamos cuando estamos todos juntos y mezclados entonces otra cosa es que a nivel de relaciones yo quiero ver al amante pero y esto depende de quién me lo pregunta porque si yo tengo a mi marido y además tengo un amante pues yo digo mira como mi consultante es una emperatriz yo soy una emperatriz el marido oficial siempre es el emperador y el amante pues le pongo al carro porque me presenta que el amante tiene que darte un par de alegrías al cuerpo no te voy a poner al sumo entonces te pongo al carro al amante y yo pongo al carro en este caso y entonces si yo lo que quiero saber es con cuál voy a estar mejor con cuál voy a conectar más y tal pues lo vería así si lo que quiero saber es si hay terceras personas en una relación que esto me lo preguntan siempre es como voy a tener que hacer un vídeo sobre esto también me javaremos antes el tema es que nosotros no respondemos a esto como profesionales del tarot podemos verlo pero no lo respondemos que son dos cosas distintas el mejor tarotista no es aquel que dice todo lo que ve sino aquel que le da mejores herramientas a la persona que tiene delante entonces hay el típico sincerista ¿no? se llaman sinceristas yo siempre digo y yo no soporto esto es que yo digo todo lo que veo no eso es una cuestión de ego quiero que veas lo bueno que soy y que yo soy capaz de ver que tu marido tiene un amante pero esto es una puta mierda para tu consultante porque sale de ahí hecha polvo y no le has dado ningún tipo de recurso le has hundido en la miseria entonces yo puedo ver que hay un amante para ver que hay terceras personas en una relación se tienen que dar muchas cosas yo todo el mundo me dice ¿cuál es la carta del amante? joder es que las cosas importantes no se ven con una carta tú tienes que ver muchas cosas verás que hay mentiras verás que la persona no es clara verás que normalmente suele haber o una crisis o uno de los dos es un libertino que tú ya lo ves allí que uno tiene un nivel de compromiso y el otro no tiene ninguno ¿vale? se puede dar pero luego entraríamos a pensar en que es para ti una infidelidad porque puedo tener un amante en el sentido de que aparece una tercera persona pero que solo me escribo mensajitos o me envío fotos guarras claro esto es infidelidad no entonces ¿te lo tengo que decir o no lo tengo que decir? pues no no se lo tienes que decir nunca pero si quisieras si quisieras decírselo si fueras de estas de yo quiero decirlo todo ¿esto cuenta como infidelidad o no? ¿sabes? claro y si no me envío fotos guarras pero me escribo con la amiguita de clase o con la compañera de trabajo en un tono en el que los dos sabemos que estamos diciendo lo que no toca pero no somos explícitos ¿esto es infidelidad o no? y si me doy un beso un beso solo un beso ¿esto es infidelidad o no? entonces nuestra función como teotista es ver si hay terceras personas y para ver esto tiene que haber cartas que indiquen o que hay alguien que miente que engaña y que esconde algo y ese algo será una persona ¿vale? y luego habría que ver qué está escondiendo si se tira a alguien si lo que hace es mandar mensajitos qué tipo de infidelidad estamos hablando y en qué situación y en qué contexto y en función de lo que yo veo y de cómo está mi consultante si mi consultante ya se quiere divorciar pues oye ya no se va a estresar tú dices no, mírame a ver tal, no pues tú la mandas al abogado igual no hace falta es que no es necesario mi función como teotista es orientar y aconsejar para mi consultante que sea mejor si yo veo que el otro se cepilla todo lo que camina no sé perdonad porque como a veces estáis en Latinoamérica cepillarse es acostarse con todo lo que camina y mi consultante está ahí enamorada como una tonta pues oye ¿tú te crees que ella no se da cuenta de que se está tirando todo lo que camina? pues yo diré yo lo que hago es decirle es que yo veo que tú tienes un nivel de compromiso que esta persona no tiene y a buen entendedor pocas palabras bastan y si no quiere entenderlo es porque no quiere verlo y entonces es que tú como teotista eres ofensiva porque le estás pegando un chasquido a la cara que a lo mejor no está preparada en este momento para asumir entonces el tema es yo tengo que verlo pero cuidadito con lo que digo y ante la duda yo no lo digo y punto nadie lo tiene que decir no es vuestra función si quieres saber yo tengo una aula que me decía pero no se quiere saber no se quiere saber pues no tiene que ir a la bruja tiene que ir al detective privado que es el que te resuelve esto la bruja no está para esto está para otras cosas está para acompañarte para orientarte pero para saber si tiene un amante contratas a alguien que lo persiga ya lo pillarán bueno para que quiere resucitarlo no sé si tienen en España esa frase de que te dan un pase profesional para derivarte a otro profesional entonces le das pase profesional para un detective pues esto le das pase profesional para el detective y arreando que gerundio y si no para el abogado si tú ya lo ves aquello que no hay manera de arreglarlo pues al abogado para que esté bien informada para que se tiene que dejar al marido porque le pilla poniendo los cueros por lo menos no la pille desinformada y sepa lo que tiene que hacer claro y digo al marido porque somos muchas mujeres y hemos hecho el ejemplo serviría lo mismo para el otro lado chicos no os sentáis ofendidos promiscuos los hay en los dos lados no os preocupéis hay una pregunta más que me dicen ¿qué caso sería por ejemplo usando esta lectura del encuentro sexual donde el consultante es el loco si le sale una carta que realmente es muy mala idea para que ni siquiera te atreva a hacer qué carta sería para que no negociarle si en el encuentro sexual yo tengo un ermitaño o un colgado esto va a ser un desastre que te cagas por lo tanto habrá que ver habrá que ver lo que pasa es que a ver el tema es si esto es un encuentro sexual con alguien que he conocido por Tinder y que me da igual y tengo aquí unas cartas horribles pues ya ni me esfuerzo pero el tema es que tú imagínate que tienes un amigo que hace tiempo que le tienes ganas y por fin lo tienes a ti y te haces esta tirada y te sale una carta negativa lo que tienes que hacer es mirar el resto a ver porque el tarot es una advertencia nunca una sentencia esto te tiene que servir para ver yo tengo una carta negativa tengo un colgado por ejemplo que dice que esto va a ser un desastre que te mueres que nos vamos a quedar a medias que no va a fluir que ya ves que no va a fluir pero tú tienes que mirar qué tengo a favor cuál es el punto fuerte de esta relación pues que tengo el sol yo qué sé lo invento o que tengo la templanza bueno pues que hay buena comunicación y buen entendimiento bueno pues venga vamos a tirar por ahí voy a prestar atención en decir qué es lo que quiero con qué actitud va cada uno claro si tengo un colgado pero es que el otro pobre va con la actitud de una suma que es encerrado para adentro mirando para adentro tímido reservado introvertido y yo voy allí con el diablo porque hace rato que le tengo ganas pues por eso por eso me sale un colgado porque tú vas allí en formato vasalladora que me lo quiero comer todo y el otro pobre está ahí acojonado entonces esto ya te serviría para cambiar la energía y como el tarot es una advertencia y nunca una sentencia yo le diría a mi contante nena nena afloja que este chico necesita mimito necesita que las cosas vayan poco a poco necesita que no os precipitéis ¿no? cedele un poquito que pueda marcar el ritmo porque yo te veo a ti con muchas ganas y a él lo veo mucho más reservado introvertido y como tú te pases aquí de vueltas igual aquí se os queda el tema medias porque lo llevas demasiado al límite y él necesita un acompañamiento más pausado entonces incluso aunque la carta del encuentro sexual sea negativa hay que ver qué pasa y cuál es el contexto porque a veces está en mi mano cambiar esto entonces esta tirada tiene que servirte para ver con qué recursos cuentas y qué margen de maniobra tienes para que ese encuentro sea lo más factible posible ¿no? sea lo más no factible ¿qué coño factible? yo no quedo para que sea factible sea satisfactorio como mínimo si no es la hostia por lo menos que sea satisfactorio ¿eh? ok entonces esta es una tirada como la básica y después vienen muchas más que son más complejas y antes de esta en el caso de Tinder hay una tirada específica para Tinder o para otras aplicaciones exactamente ¿sí? ok perfecto ¿puedo cortar la presentación de pantalla? para que te vean espera no me falta una tengo una tirada más dale dale claro y así ya os dejo ya aquí apañados con todo con el sexo dentro de la pareja el sexo en formato encuentro y el sexo a nivel general ¿vale? esta lectura es el sexo a nivel general mírame este año a nivel sexual o en un momento en el que el consultante dice mira es que a nivel sexual tengo la cabeza como un bombo y ya no sé dónde estoy qué quiero no sé no sé ¿vale? pues entonces haces esta lectura que es la lectura del sexo ¿vale? y ¡uh! no sé alguien está haciendo rayas no sé si eres tú o soy yo pues vale entonces es que yo siempre hago rayas cuando uso este programa siempre hago rayas no os preocupéis entonces lo que lo que veríamos con esta lectura es a nivel general cómo estoy yo a nivel sexual ¿no? esta lectura también la podríamos hacer si por ejemplo en una lectura de pareja vemos que hay problemas en el ámbito sexual esta lectura me serviría para ver qué está pasando porque esta lectura me dice cómo está el consultante en este momento a nivel sexual cómo es a nivel sexual qué es lo que hace y qué es lo que le gustaría hacer que a veces no va de la mano y cuál es el consejo ¿vale? entonces esta lectura la puedo hacer cuando pregunto a nivel general o cuando en alguna lectura previa he identificado una dificultad ¿vale? entonces por ejemplo esta pues vamos a ver ¿no? el consultante empezamos por el consultante cómo es a nivel general el consultante pues vemos que el consultante aparece como una emperatriz por lo tanto la emperatriz a nivel sexual es una persona empoderada es una persona que sabe disfrutar del sexo es una persona que le gusta disfrutar de los placeres de la vida es una de las cartas que hablan del mundo terrenal ¿no? y por lo tanto es una carta de una gran potencia sexual nos habla de una persona apasionada enérgica y además la carta de la emperatriz es la carta que rige todo el juego de la sensualidad es decir que le gusta le gusta ese previo ¿no? ese cosquillo en el hormigueo ese provocar ¿no? tanto si somos hombre como si somos mujer ¿eh? es la persona a la que le gusta jugar al juego de la sensualidad y de la seducción y por lo tanto es por ello que habla de un arcano en el que vivimos la sexualidad con plenitud sabemos disfrutarla y de hecho suele ser un hámbito importante en la vida de esta persona se sale con una emperatriz esta persona sea hombre o mujer es una persona que disfruta del sexo que le gusta disfrutar del sexo que lo vive plenamente ¿no? y que busca además promoverlo en su vida de forma sana y salvable ¿no? pero claro en estos momentos le sale una luna me caches en la masalada pues claro ella es una emperatriz que le gusta mucho disfrutar del sexo pero en este momento con la luna bien bien no sabe dónde coño está ¿eh? con una luna está en un momento en el que tiene inseguridades tiene dudas no acaba de estar satisfecha o no sabe qué quiere o hay alguna circunstancia que en este momento no le está permitiendo disfrutar con plenitud de este ámbito en su vida ¿no? hay dudas hay incertidumbre hay inseguridad y bien bien no sabemos qué está motivando todo esto entonces vamos a ver qué sexo tiene por ninguno por eso tiene dudas porque dice ay coño llevo mucho rato aquí no sé ya si soy yo si es el entorno ahora cuando me ponga no sé si me acordaré de cómo va porque el sexo que tiene es inexistente y además esta carta nos indica bloqueos por lo tanto también indicaría que tiene poco sexo pero además se siente bloqueada a la hora de querer llevar a cabo el sexo puede ser porque esta misma inactividad sexual está provocando inseguridad yo siempre he sido sexualmente muy activa ahora de repente estoy un rato inactiva y esto me genera inseguridad coño a ver qué me está pasando qué pasa vamos a ver aquí este es el sexo que tiene pero el sexo este es el sexo que tiene pero qué es lo que le gustaría ¿no? cuáles son sus deseos sexuales ¿no? pues oye el tema es que está despertando en ella una nueva sexualidad la carta del juicio es aquel momento en el que despiertan nuevos sentimientos y nuevas inquietudes sexuales es un nuevo despertar sexual aquello que estaba cerradito aquello que estaba dentro del ataúd de repente se abre y de allí sale vete tú a saber qué la carta del juicio nos habla de un nuevo despertar sexual tenemos que entender que el despertar sexual este nuevo despertar sexual puede darse en muchos momentos de nuestra vida parece que el despertar sexual solo se da o en la adolescencia o en la vejez en la edad muy madura pero el despertar sexual se da en muchos momentos y en muchas etapas de nuestra vida de repente lo que antes me gustaba quizá ahora ya no me gusta lo que jamás me habría imaginado que haría ahora a lo mejor me pone entonces la carta del juicio habla de todo eso en ese momento en el que se abre un melón nuevo se abren nuevos deseos o nuevas inquietudes sexuales hay un despertar sexual que me puede llevar a plantearme cosas que o nunca me había planteado o nunca había experimentado o que en algún momento me había planteado pero no me había atrevido por ejemplo esto pasa el inconsciente sexual que es lo que me gustaría hacer mis deseos sexuales perdón mis deseos sexuales tiene que ver con si ahora tengo apetito o no me dice que mis deseos sexuales están despertando ahora hay un despertar de nuevos deseos sexuales pero lo que a mí me gustaría hacer el inconsciente sexual lo que yo hago es nada lo que yo quiero hacer que es el opuesto yo lo que quiero es oye hago lo que sea lo que me echen porque con el carro yo lo que tengo es ganas de pillar cacho ¿no? lo que tengo con el carro es tengo ganas sexuales estoy activa sexualmente tengo ganas de tener un sexo dinámico enérgico espontáneo no sé oye lo que tengo es ganas de tener algún encuentro sexual aunque no sea el mejor del mundo lo que tengo ganas es porque fijaos que yo vengo de la inactividad sexual bloqueo colgado parado y lo que anhelo es movimiento es que me da igual 8 que 80 lo que quiero es reactivar mi vida sexual ¿por qué? porque esta inactividad sexual de alguna manera o está provocada por unas inseguridades o se está retroalimentando ¿no? como no tengo sexo esto me está generando inseguridad pero como tenía alguna inseguridad no tengo sexo y aquí estamos en un bucle ¿por qué? porque hay un nuevo despertar en mí que todavía no sé exactamente que sé que hay algo que se está despertando en mí sé que tengo nuevas inquietudes o que quiero abrir nuevos melones pero como no lo pongo en práctica tampoco sé bien por dónde va entonces aquí lo que te trae es que lo que quiere da igual lo que necesita es echar un polvo para que se le quiten las manías y ver por dónde quieren caminarlo entonces de alguna manera inconscientemente esta sería la respuesta necesito tener actividad sexual ¿por qué? porque esto me ayuda a quitarme estas inseguridades me ayuda a parar estos bloqueos y me ayuda a empezar a descubrir qué es este nuevo despertar esta inquietud sexual que estoy sintiendo y que bien bien todavía no tengo claro a dónde me lleva ¿vale? ¿y cuál es el consejo? que te liberes el consejo es que te desmelenes y el consejo con la torre es una de las mejores los que me seguís en las redes ya sabéis que la torre es una de mis cartas favoritas la torre es aquel momento en el que yo me atrevo a romper todas mis estructuras ¿por qué? porque esas estructuras no me sirven por lo tanto a nivel sexual es aquel momento que te dice nena desmelénate si a ti te pone y yo que sé nunca te habían atraído las chicas y ahora de repente piensas a ver cómo iría pues pruébalo y si no te gusta fuera yo que sé si hasta ahora habías tenido un sexo muy tradicional y ahora te apetece probar algo un poco más agresivo yo que sé pues adelante adelante todo es bueno la carta de la torre nos recuerda que muchas de las cosas que no disfrutamos no las disfrutamos porque tenemos unos límites mentales que no nos permiten disfrutarlas porque nuestros prejuicios nuestras estructuras autoinculcadas o inculcadas exteriormente a nivel social y aquí estamos hablando del sexo y lo he dicho al principio de la charla y lo vuelvo a decir el sexo está en todas partes menos donde tiene que estar el sexo está en la tele en las aplicaciones en las revistas en los libros pero en mi cama y con mi conciencia social y con mi conciencia de lo que yo quiero con mis compañeros sexuales nunca está porque no me atrevo porque tenemos una serie de limitaciones a la hora de disfrutar de la sexualidad que vienen predefinidas por si soy hombre o si soy mujer por si me he criado en una educación que me dice que el sexo es algo muy importante y que la virginidad es algo imprescindible en la vida y que la virginidad es algo médico la virginidad es un contexto social es una idea social de lo que vale una mujer pero la virginidad no existe existe la inexperiencia entonces dentro de este contexto la carta de la torre dice cárgatelo todo cárgatelo todo y construye lo que a ti te sirve igual lo que a ti te sirve sigue siendo un sexo más o menos tradicional con una única persona pero te habrás dado el permiso para decidirlo por ti misma y no para hacer aquello que representa que tenías que hacer entonces la carta de la torre dice es el momento de romper todas esas estructuras que en el fondo tú ya sabes que no valen porque la torre solo se carga aquellas estructuras que ya estaban haciendo en Iguiñaga solo se carga aquellas cosas que ya no tenían una buena base y con lo que sobra con los ladrillos que quedan coge los buenos y construye algo nuevo esa es la idea de la torre porque aquí te estoy diciendo es el momento de liberarte de prejuicios y de estructuras sociales que te están limitando y que no te permiten disfrutar de tu sexualidad libremente y con un juicio en la tirada es el momento de preguntarte y a ti que te gusta y yo le diría es el momento de culturizarte a nivel sexual es el momento de buscar referentes que te den nuevas visiones de lo que es la sexualidad de lo que puedes aprender de lo que puedes experimentar y que lo hagan desde visiones libres de culpa y de juzgar porque el juicio tiene que ver con esto y este sería que me emociono y este sería el ejemplo de esta lectura que nos puede servir para comprendernos sexualmente en distintos momentos de nuestra vida o siempre que detectemos que haya alguna dificultad y yo desde aquí os animo a que os culturicéis un poquillo con el tema del sexo porque al final el sexo yo siempre digo joe yo me he puesto a hacer charlas de el amor y el tarot porque dije bueno es que el amor está en todas partes y el amor se ha modernizado mucho pero jolines que el tarot el sexo también está también el sexo mueve mundos y tampoco hablamos del sexo en el tarot o nos quedamos con definiciones que se han quedado obsoletas obsoletas entonces yo creo que es bueno que todos pongamos nuestro granito de arena para como profesionales del tarot o aquellos que queréis dedicarnos al tarot o aquellos que os gusta el tarot y le tiráis las cartas a las amigas imaginaos si esto va de sí entonces hay que modernizarse hay que mirarlo también con esta mirada abierta pero hay que hay que culturalizarse y hay que comprender y experimentarnos perdón comprender y conocer qué tipo de experiencias sexuales se pueden llegar a desarrollar porque aunque tú no las practiques a otra persona le pueden servir así que nada que sepáis dime ¿qué pasaría si nos sale el colgado como consejo? el colgado nos estaría indicando que es momento de tomarme mi tiempo y de mirar las experiencias sexuales desde otra perspectiva entonces el colgado suele aparecernos cuando es bueno aquí debería que ver el resto de la tirada también pero la lectura positiva o el consejo de la carta del colgado es aprender a ver la sexualidad de una manera distinta quizás estamos viendo la sexualidad de una forma muy limitante y tenemos que verla como algo más esto suele aparecer a personas que ven el sexo como algo que solo se puede hacer en una manera concreta con un tipo de relación concreta etcétera entonces el colgado es como que dice tienes que aprender a mirar la sexualidad de una manera distinta y darle un sentido distinto al sexo ¿no? al final el colgado es yo lo mido desde una perspectiva distinta para darle un sentido distinto el colgado no es una carta muy sexual entonces a veces el colgado nos aparece para aquellas personas que necesitan vincular sus experiencias sexuales a experiencias espirituales o que les ayudan a trascender temas de la sexualidad que les bloquean entonces esta carta depende de la lectura si es una persona que parece que puede tener como traumas con el ámbito sexual etcétera nos puede recomendar que por ejemplo haga algún tipo de taller pues de sexo de sexualidad para hacer terapia sexual ¿no? para trascender esa parte del sexo mundano y poder integrarlo y elevarlo de una manera distinta y como aplicación o práctica sexual en una persona que no tiene bloqueos generales puede indicar temas de sexo tántrico ¿no? este tipo de sexualidad muy vinculada a la esencia de conectar con uno mismo etcétera etcétera el centro en el que imparto clases junto con ella ¿vale? en la Escuela Marilo Casals y que pues estos libros son libros de tiradas te pone una tirada te explica para qué es y la interpreta paso a paso como hemos hecho aquí ¿no? que yo he dicho esta lectura es para esto vamos a imaginarnos este ejemplo y vamos a interpretarlo paso a paso pues esto sería lo que encontraréis en estos libros el rojo solo con arcanos mayores el verde con toda la baraja y que sepáis que el tarot que he usado que es un tarot muy visual muy cercano es el tarot de las sensaciones que también hemos editado ahora y que nada yo lo ponía aquí por aquí lo de las redes sociales bueno perdón, perdón que siempre me lo dejo yo cierro siempre con un ¿qué es el tarot? y el tarot es un arte y requiere técnica requiere estudio requiere sensibilidad requiere intuición requiere valores y requiere respeto pasión y amor porque si el tarot nos responde es porque nosotros le ponemos todo esto si tú al tarot no le pones cariño no le pones respeto no le pones sensibilidad no le pones técnica no le pones estudio nunca te va a responder la gente me dice ¿cuántas cosas? joye es que yo trabajo estudio le pongo cariño me pongo amor le pongo valor y respeto comparto y eso hace que el tarot te lo devuelva lo que tú das el tarot te lo devuelve ¿vale? y para todos aquellos que sigáis yo os dejo aquí espérate a ver espérate que ahora ya no ya le he dado algún botón que no toca aquí bueno os dejo las redes sociales porque os comentaba que yo mañana en Instagram mi Instagram es Elito Locasals también nos podéis seguir en el canal de Escola Mari Locasals que bueno aquí tenéis el logo que este año hemos hecho 20 años en el 2020 un año fantástico para hacer 20 años ¿eh? y podéis seguir a María del Mar que es la autora de los dos libros ¿vale? y también os tenéis en Facebook y en Youtube que es donde os decía que yo voy colgando vídeos sobre las relaciones sobre el sexo ¿no? vídeos en los que intento hablar de este tipo de temas que están muy al día pero que a veces en el talo se nos han quedado obsoletos son vídeos muy cortitos 10-15 minutos a lo máximo pequeñas cápsulas ¿no? para que sean fáciles de digerir y también tenéis allí cientos de horas pero cientos de horas de vídeos de María del Mar explicando lecturas de la lectura de la pareja hay un vídeo también de otro ejemplo hay la lectura del corazón la lectura del sexo tenéis lecturas igual que hemos hecho hoy explicadas paso a paso por María del Mar que es la directora ¿vale? bueno y todas nuestras webs Escola María Locasals y también somos los organizadores del Congreso Internacional de Tarot de aquí de España que este año celebraremos el décimo y ahora os lo avisaré ya está ya he hecho todos los anuncios es que tengo que poner los anuncios para que sepáis donde encontrarnos porque como os habrá encantado esta charla ahora ya podéis seguirnos porque yo cuelgo cada semana tips, consejos vídeos, artículos y María del Mar también cuelga un montón de cosas y hace varios directos a la semana como este pero más cortitos así que ya podéis seguir ahora ya puedes quitarlo Alciona si quieres por si alguien quiere hacer alguna pregunta o así sí hay una cosa que quisiera que tú hables y nos cuentes un poco que es el tema de la ética el código ético del tarot que ustedes han trabajado de qué se trata porque no sé cómo es en España pero en Sudamérica se usa como para hacer brujería o se habla muy mal entonces ¿qué es el código ético y cuál ha sido la intención? Vale mira el código ético básicamente es una serie de normas éticas y morales bajo las que los que nos suscribimos a él digamos que son las líneas por las que nosotros nos movemos ¿no? qué cosas sí se pueden hacer con el tarot qué cosas no qué cosas tienen que ver con hacer una buena praxis como tarotista y qué cosas no muchos de vosotros o de vosotras cuando decís es que sois tarotista la gente os debe mirar mal y debe decir me cachis la más salada a eso te dedicas esto es ¿por qué? porque nuestro sector tiene una imagen horrible ¿por qué? pues porque hay gente que hace mala praxis entonces el código ético del tarot como yo os he dicho yo formo parte de la escuela Marilo Casals y llevamos 20 años formando y antes de fundar la escuela mi madre que era Marilo Casals ya llevaba muchos años de tarotista y ella donde nosotros vivimos marcó un antes y un después porque en un momento en el que el tarot era súper casposo todo el mundo hacía magias todo el mundo iba disfrazado todo era como muy oculto muy negro muy místico muy granate ella iba allí tenía más morro que espalda iba con su traje chaqueta y enviaba a todo el mundo a hacer puñetas si alguien decía alguna tontería entonces ella decía que el tarotista igual que el médico pues no hace falta que todo el mundo vea que eres médico no hace falta que vayas todo el día con la bata pues no hace falta que la bruja vaya todo el día con pintas de bruja ni hace falta que tengamos una imagen o una manera el código ético surgió de la necesidad de poner en valor que nuestra profesión es una profesión que tiene todas las líneas de ética y moral que puede tener cualquier otra profesión y que el problema no es del tarot sino de la persona que lo malusa entonces el código ético del tarot fue como una serie de normas y de líneas que nos servía a nosotros como profesionales para saber dónde sí y dónde no y que servía a la gente que se acercaba a aprender con nosotros para saber dónde estaban esos límites y qué era hacer un buen tarot y qué no era hacer un buen tarot porque tiene que haber límites como en todas las profesiones tiene que haber límites ¿vale? y esto a lo largo de los años de los congresos de tarot nosotros como digo este año haremos el décimo congreso internacional pero en el segundo congreso nos juntamos con otra escuela y creamos co-creamos conjuntamente un código ético que fue el punto de salida de muchas cosas el punto de salida de una mirada conjunta de lo que nuestro sector tenía que hacer para dignificarse para poder decir con dignidad y orgullo a qué nos dedicamos y el punto de inicio de una serie de colaboraciones con muchísima gente a lo largo del mundo que veía el tarot de la misma visión que nosotros es decir que veían el tarot como una profesión seria y respetable que requería estudio que requería técnica que requería cariño que requería respeto que requería valores por parte de los profesionales entonces para aquellos que queráis consultarlos sobre todo aquellos que estáis empezando os servirá muchísimo de orientación para aquellos que queráis buscar qué es lo que yo puedo pedir una consulta de tarot y qué es lo que no podéis ir a la web de ética y tarot y allí tenéis pues un poquito explicado pues que el tarotista no tiene por qué vincularse a hacer otras cosas que no sean tarot que el tarotista no tiene que disfrazarse que el tarot tiene que lo que he dicho yo antes ¿no? el tarot orienta pero no obliga el ejemplo de la mala relación sexual ¿no? pues ya no hace falta que vayas porque dale un colgado y va a ser una mierda no oye esto me dice que tal y como están las cosas ahora no va a ir bien pero el tarot es una advertencia nunca una sentencia ¿no? y todos estos valores están recogidos en este código ético al que cualquiera puede adquirirse es decir los que queráis y os sintáis conectados con estos valores os vais allí y lo conectáis os conectáis y podéis pedir vuestra data en nuestra página web de la escuela esto nosotros en nuestros cursos lo enseñamos desde el primer día en clase ¿qué tipo de preguntas se pueden hacer? ¿qué tipo de preguntas no se hacen? ¿cómo respondo esto? ¿cómo no respondo esto? ¿qué digo? ¿cómo lo digo? nosotros enseñamos ya inculcando valores de código ético y para terminar ¿qué defines tú como una bruja? porque todo el mundo cuando te dice eres una bruja es como el peor insulto mira yo acabo de colgar acabo de colgar en mi Instagram un post porque me llevo una camiseta que pone witch please bruja por favor así en negrita y bien grande por favor y me la pedí porque en una de las primeras entrevistas que me hicieron cuando yo salí del armario brujerío yo hace muchos años que soy profe pero en las redes yo salgo poco salía poco ahora estoy todo el día salía poco y en una primera entrevista que me hicieron porque era como la novedad que yo salía en las redes me dijeron oye y tú cuando te preguntan a qué te dedicas ¿cómo lo dices? porque mi hermana había explicado algunas anécdotas y yo dije mira yo digo que soy bruja y se acabó la historia ¿sabes? porque si empiezo que si soy tarotista que soy profesora de tarot tengo que dar tantas explicaciones que yo digo mira soy bruja y la gente se queda tan acojona que ya no te pregunto nada más y me ahorro un montón de explicaciones ¿vale? entonces de ahí que yo tengo mucha mucha conexión con la idea de la palabra bruja ¿no? hay que entender y digo en mi Instagram hace poquito justo que he hablado de esto ¿no? que yo digo bruja con todo el respeto y que para mí no es ofensivo que me llame bruja de esto espero estar a la altura de todo lo que significa la palabra bruja tenemos que entender que sobre todo nosotros tanto aquí en España en Europa como en Latinoamérica que tenemos una gran influencia de la cultura cristiana y católica hay un contexto social y religioso que define lo que hoy en día es la palabra bruja pero que la palabra bruja antes de la época en la que el cristianismo se apodera del mundo ¿vale? representaba a las mujeres sabias que eran aquellas mujeres que conocían el entorno que conocían las plantas y los remedios naturales y que no solamente hacían esto sino que cuidaban a las personas de sus zonas en los procesos de enfermedad acompañaban en los partos incluso podían llegar a ser de orientadoras o de guías a nivel de comunidad esto eran las brujas ¿qué pasa? que con el dominio de la cultura cristiana y católica tanto en Europa como en Latinoamérica en Latinoamérica posterior en Latinoamérica ha sido como más moderno pero sobre todo aquí en Europa estas mujeres representaban todo lo que la cultura eclesiástica católica luchaba por derrocar que era el conocimiento y la cultura del entorno de las plantas de esta parte de medicina y de cuidado en manos de mujeres ¿por qué? porque este era un conocimiento muy necesario porque cuidar la salud era muy necesario y tenía que estar a la orden de los ricos y por lo tanto la iglesia una de las primeras cosas que hizo fue las plantas de cuidado y atención las plantas que eran para cuidar las enfermedades en los monasterios y confiscadas porque así si tú estabas mal tenías que ir ahí y si querías cuidarte tenías que pagar claro esto era un conocimiento muy valioso y en manos de su peor enemigo que eran las mujeres por lo tanto aquí mataban dos pájaros de un tiro asumían el control del cuidado y la atención previo pago y se cargaban a las mujeres que era la mitad de la población y que en aquel momento eran seres que tenían un gran poder a nivel cultural de que sus consejos eran oídos por sus tribus entonces hay que entender que es ahí cuando la palabra bruja que hasta ese momento era orientadora cuidadora conocedora etcétera se empieza a utilizar como una acusación gravísima gravísima y empieza a utilizarse como algo muy negativo y peyorativo entonces de ahí ha llegado a nuestros días hoy en día ya no es una acusación gravísima a nivel legal que por decirte bruja te mataban aquí en Europa se mataron más de 15.000 mujeres más de 15.000 mujeres en la hoguera o colgadas porque las llamaron brujas porque cuidaban a las parturientas porque cuidaban a las que abortaban porque cuidaban a su entorno porque conocían las plantas o simplemente porque les querían quitar las posesiones económicas que esto también se hacía mujeres independientes que no querían someterse y como no querían someterse ¡bruja! a la hoguera y me quedo con tu castillo entonces las mujeres independientes también eran acusadas de brujería aquellas que se quedaban viudas se quedaban con el poderío del marido se quedaban con las posesiones la manera de que la iglesia se las quedara era acusarlas de brujas quemarlas y todas las las propiedades se las quedaba la iglesia entonces también era una manera de someter a las mujeres independientes y ahí o estabas casada y tenías a alguien que te protegiera o te acusaban de bruja por lo tanto te casabas y le pasabas todas tus propiedades al marido de turno claro entonces hoy en día esto ha llegado como peyorativo a nuestros tiempos pero yo creo que es el momento de empezar a reivindicar la palabra bruja porque en el momento en el que vivimos un momento en el que las mujeres nos estamos empoderando estamos reivindicando nuestro lugar en la sociedad a muchos niveles estamos reivindicando que las mujeres cuidamos de las mujeres la sororidad de hoy en día es algo que también está muy presente en la palabra bruja porque las brujas eran mujeres que se cuidaban que compartían que se enseñaban entre ellas entonces de alguna manera hoy en día la palabra bruja tiene que ser una bandera una bandera porque al final las brujas fueron las primeras feministas de la historia fueron las primeras en reivindicar su lugar a muchos niveles y por lo tanto yo estoy muy conectada con la palabra bruja y solo pido que estar a la altura yo digo bruja porque también me sirve para quitarme el marrón de tener que explicar muchas cosas pero porque para mí me conecta con algo que para mí es muy grande y que me quiero conectar con todo eso pues Eli eres una bruja salida del clóset en tiempos de COVID y es tan lindo tenerte el tener esta oportunidad de conocer a tus alumnas y hacerlo esto a nivel mundial y que esta palabra de bruja te vuelva a empoderar y creo que es tiempo de eso ¿no? con COVID chicas eres tiempo de brujas sí, exacto bienvenidas al club entonces gracias muchas gracias por tu tiempo y espero que nos veamos pronto en otra clase bueno, muchísimas gracias os saludo a todos los que os veo por las redes que veo algunos que hablamos por las redes sí, sí y nada muchísimas gracias por haber estado este rato conmigo porque salga un ratito espero que os haya servido que lo podáis aplicar y que lo hayáis disfrutado muchísimo muy buenas noches